Buenos días señores estudiantes del grupo 3 formalmente les doy la bienvenida al décimo semestre un nivel previo al internado rotativo, en este nivel se debe concluir la formación del perfil del egresado o prácticamente el perfil profesional porque contribuimos bastante en esa formación el internado es el que termina de conformar su perfil profesional la cátedra de pediatría cumple con los objetivos de aprendizaje utilizando las herramientas que tenemos a la mano para obtener sus competencias en el campo que ya les mencioné en el campo de la pediatría en el área que les corresponde como egresado la parte de nuestro programa va orientado a cubrir ese 25% del examen de habilitación profesional en pediatría 1 se habilitaron dos contenidos más ustedes ya pasaron pediatría 1 que es parte del examen de habilitación si sería bueno que ustedes hagan una autoeducación con informes radiológicos en pediatría las particularidades de la imaginología pediátrica y también que hagan autoaprendizaje con displasia de cadera que son los dos temas que no están contemplados en los programas o sea están ahorita en pediatría 1 pero ustedes ya pasaron ese proceso entonces es importante que esos contenidos los complementen ustedes los demás contenidos ya están incluidos en pediatría 1 y pediatría 2 entonces con ese cambio con esas ligeras modificaciones porque fueron muy ligeras modificaciones al programa pediatría 1 y 2 hemos conseguido que al menos nuestros estudiantes cumplan con el con los contenidos valga la redundancia que son útiles para aprobar el examen de habilitación pediatría es el que tiene el más alto nivel siempre pediatría como componente de ese examen donde tienen bastantes eficiencias y deben fortalecerlo desde ahora en ginecoxtetricia y cirugía son las dos áreas donde vemos que los chicos tienen bastantes debilidades clínica es más o menos pero pediatría es la que lleva está la vanguardia también psicología psicología psiquiatría es un área y bioética son las áreas bien débiles esas sí están bien débiles a pesar de que ustedes reciben la cátedra sin embargo están bien debilitadas esas dos esos dos componentes bueno eso es en cuanto al aporte que hace la cátedra de pediatría 2 a su perfil profesional a su perfil de egresado al examen de habilitación en cuanto a los componentes de aprendizaje nosotros tenemos cuatro unidades la primera unidad es neonatología que solo vemos tres patologías debido a lo a lo corto que está este programa o sea no es tanto por el tiempo del programa sino por la extensión del del programa o sea es muy intensivo la duración en horas semanales es corta es larga pero en horas de aprendizaje no es tan bueno no es tan flexible entonces hemos seleccionado contenidos los más relevantes para ustedes en neonatología vamos a repasar lo que es neonato recién nacido normal recién nacido prematuro de edad estacional lo más práctico luego tenemos sepsis neonatal insuficiencia respiratoria de neonato enfermedad de membrana yalina lógicamente y la el otro tema no ah ytericia neonatal que son los tres temas de patologías específicas del neonato la segunda unidad es enfermedades infecciosas en pediatría donde están todas las infecciones y hemos incluido todos los cuadros infecciosos que están dentro del examen de habilitación la tercera unidad son enfermedades no infecciosas que son la mayoría de tipo inmunológica y de nutricionales y la cuarta unidad son las emergencias pediatras entonces en esas cuatro unidades nosotros tenemos consolidado todo lo que consideramos que es útil para ustedes no se han restado contenidos se han restado ciertas cosas por ejemplo complementarias sobre la IEPI estrategia IEPI eso lo tienen que trabajar ustedes solos de ahí los demás contenidos se han mantenido de pronto no aparecen como título pero están incluidos dentro de los contenidos por ejemplo derrame plural no está como contenido separado pero si está como complicaciones de la neumonía otro tema no recuerdo hay algunos temas que están incluidos dentro de los temas generales para tomarlos de manera sucinta que no se extienda tanto el programa y poder abastecer en ocho semanas soy clara ocho semanas porque las dos semanas de exámenes son para completar lo que nos faltó completar por alguna interrupción de clase y para en la mayoría de los casos para hacer una especie de retroalimentación de lo que ya se ha visto salado si les toca el examen el día lunes no podemos hacer retroalimentación pero los días miércoles y viernes vamos a hacer revisión del examen retroalimentación ya pero con todo con la leche derramada en el piso entonces bueno pero igual se contribuye al aprendizaje el primer examen conmigo siempre todos tienen diez hoy día toditos si se terminara el curso hoy día a las siete y media ya tuvieran a las siete y media todos tuvieran diez pero a las siete y treinta y uno empezamos a bajar un punto dos puntos ¿no? en el segundo parcial todos mejor porque ya se acostumbran al sistema de evaluación al sistema de aprendizaje más que nada la evaluación es simplemente una comprobación bueno déjeme advertir a Carlos 20 millas que tiene dos aparatos y Jorge Rivas en ella bueno entonces vamos a pasar listas espero que ya con no sé su compañero no recuerdo bien Marcillo creo que era Marcillo creo que era bueno ayer me me escribió entonces en este momento si quisiera que entre ustedes que algo se han de conocer propongan dos nombres y hagan una votación para elegir a su compañero como dirigente y si ya lo tienen en el grupo se han reunido ya lo tienen tienen que hacer un grupo ustedes de de whatsapp ¿no? para que se comuniquen aunque en el aula virtual tenemos tenemos el chat en el bloque cero entonces ahí podrían ustedes chatear cuestiones de la de la cátedra entonces sería bueno que lo utilicemos yo nunca lo he utilizado pero yo creo que es bastante útil Eduardo Pérez admitir ya ya tenemos 48 deberíamos hacer 47 Carlos 20 y milla tiene dos equipos 46 ahí están bien porque somos 46 y uno 47 está bien yo creo que no falta nada entonces creo que es hora de pasar la lista la asistencia es importante chicos que estén presentes porque todos los días tomo lección pero no una lección que mandé a estudiar es una lección de lo que se está tratando una lección no es previa a la lección sino post exposición yo doy la mayoría de las clases les mando a preparar creo que unos dos o tres seminarios no es más porque no van a tener tiempo de preparar lo que sí van a tener que sacrificarse es en la parte práctica la presentación de casos ahí sí eso es solo de ustedes ahí sí soy muy exigente porque pueden utilizar el mismo caso en en los dos subgrupos no pero no no va a ser posible porque les mando diferentes temas pero ustedes tienen crear de crear los casos ahora si pueden obtener los casos reales de alguien que esté alguno de sus compañeros de internado que les facilite los casos a buena hora porque es mejor porque ya los casos que ustedes inventan están muy orientados hacia el diagnóstico pero sí me gustaría que haya un caso real donde no es tan certero el diagnóstico uno tiene que hacer un ejercicio y a veces aún así haciendo un excelente ejercicio no llega al al diagnóstico preciso pero son importantes esos casos el aula virtual recién la pude abrir ayer tenía problemas recién no la dieron anteayer y ya se pudo habilitar así que está vacía ni la revisen porque no tiene nada eso lo voy a implementar hoy en el aula virtual ustedes van a encontrar todos los componentes de las clases las clases que yo doy están los los powerpoint están los las clases grabadas si quieren hacer una una revisión de lo que se dijo en clase pero la grabación según la ley no significa porque yo me puedo equivocar puedo decir una palabra mal en la grabación que está en contra del contenido esa esa grabación no tiene validez para sustentar un examen lo que tiene validez son los documentos bibliográficos estamos claros yo estoy grabando esto estamos claros chicos la grabación no porque de pronto puedo estar hablando de síndrome nefrótico y me equivoco y digo síndrome nefrítico tiene proteinuria edema hipoalbuminemia hipercolesterolemia y digo síndrome nefrítico lógicamente el estudiante que se equivocó y le puse el caso y pone el diagnóstico síndrome nefrítico cuando realmente es nefrótico me va a reclamar porque yo lo dije en clase pero no uno puede tener esos laxos brutus laxos lingüis como quieran decirle entonces no una grabación de clase no es evidencia para sustentar un reclamo en un en un examen el sustento bibliográfico que ustedes pueden poner porque si me puedo equivocar cuando doy mis contenidos uy qué miedo estoy al lado de la ventana del cuarto de mi hija y pasan individuos medio bueno con esa música todo por aquí no pasaba yo vivo aislada bueno entonces como les decía el examen no se puede sustentar en una grabación de clase porque no se puede equivocar y el documento la gestión documental sí una bibliografía un libro un texto una guía de práctica clínica que diga lo contrario a lo que yo he dicho o que sustente su respuesta yo les acepto Viviana Donor así que prepara doctora yo estoy de dos diapositivos ah ya entonces ya la estoy uniendo nuevamente entonces es importante que ustedes gracias doctora ya tuve solo dos alumnos se me quedaron realmente es muy poco en relación a lo que me ocurría cuando era presencial porque ya sabemos que en este en esta aula virtual el examen es al libro abierto por lo menos conseguí paliar la interconsulta entre los estudiantes entonces he ido practicando con ustedes me gusta investigar y he hecho ensayo-error el último ensayo-error fue aumentar el número de preguntas y aumentar la complejidad de las preguntas entonces les doy solo un minuto un minuto y medio por pregunta y de esa manera solo tienen tiempo para leer y contestar no tienen tiempo para consultar pueden abrir cualquier libro a mi no me molesta porque realmente el médico cuando a veces no tiene un diagnóstico no se acuerda una dosis busca el bademé o busca el libro o sea realmente eso es así pero tiene que tener una idea clara de lo que está haciendo nadie puede ir en la oscuridad total a ver un paciente entonces ese es el examen el examen no es de preguntar cuál es la etiología de la neumonía en yo nada entonces dice el streptococco del grupo el streptococco agaláquia correcto yo no les pongo eso yo les pongo un caso y ustedes tienen que determinar primero qué edad tiene qué tipo de neumonía es de pronto es una neumonía aspirativa etcétera etcétera entonces ahí tienen que poner otras respuestas es de análisis ustedes tienen que haber visto ya ese tipo de exámenes aunque me dicen que no que nunca les han tomado un examen un compañero de ustedes que era muy muy crítico de mis clases y de mi examen y me agredan a esas personas me dijo después de la revisión después cuando íbamos a revisar el examen del primer parcial me dice doctora me siento violado o sea fue tan agresivo el examen que lo consideró una violación a sus derechos estudiantiles pero es muy interesante el parecer de él y fuimos mejorando fuimos mejorando él me iba diciendo las debilidades del examen y yo le decía las debilidades de las respuestas entonces fue un un diálogo de ida y vuelta que nos sirvió tanto a él como a mí él aprendió pudo pasar se forzó porque ya estaba con un pie afuera pero pasó ¿no? y yo pude creo mejorar la calidad del examen así que no se preocupen mis exámenes no son difíciles son complicaditos no más complejos eso es todo tienen complejidad ustedes tienen que aprender es a analizar no a memorizar memoria no quiero quiero descomplejidad algunas cosas que sí tienen que aprenderse de memoria como la frecuencia respiratoria ciertos algoritmos que algunas dosis que son muy pocas dosis yo no tomo ¿no? es importante que las sepan pero por eso está el bademec y el teléfono donde ustedes guardan su bademec pueden consultar ahí las dosis pero hay dosis que sí tienen que saber las de obligación porque eso es anistado bueno eso es el preámbulo de pronto uno de ustedes puede implementar una votación en línea ustedes son muy hábiles para eso quisiera que ustedes anunciaran dos nombres o propusieran dos nombres para dirigentes a ver algo se han de conocer yo sé que tres semestres por este sistema es difícil pero alguien ha de conocer a alguien y conoce de su capacidad de organización de de dirigencia todos deben ser líderes recuerden que ustedes van a ser líderes de equipo todos no hay ninguno que sea excepción todos van a mandar alguna vez a un equipo de trabajo así sea de tres personas o de millones de personas si son ministros o de miles de personas cientos de miles así que miren que ya tenemos a Linares en la asamblea así que ya ven si se acuerdan de Jens Linares si se acuerdan de él muy conocido me dicen que ganó las elecciones yo no he visto quienes integran la asamblea pero ganó elecciones está en la asamblea muy bien solo espero que no le vaya mal como al otro médico que anda por ahí por los tech bueno que hagan las cosas correctas todos tenemos oportunidades así que chicos mencionen dos nombres que sean responsables para todos Jocelyn Zumba vamos a ver el chat aquí tengo en el chat de aquí Jocelyn Zumba una candidata déjenme ver si puedo entrar al aula y les pongo una encuesta bueno después haremos eso porque la tengo que diseñar bueno entonces vayan pensando y mañana el miércoles o en el transcurso del día ustedes eligen a su dirigente y me pone un mensaje de chat en el aula me pone el número de teléfono de su compañero para poderme poner en contacto con él yo implemento la encuesta ahí habrá un ganador Johnny Ronquillo Horacio Gaibor uy hay candidatos ya Walter Zambrano no no Jocelyn Zumba Johnny Ronquillo Horacio Gaibor Eduardo Marcillo y hay cuatro candidatos bueno los voy a tomar en cuenta vamos a hacer la a pasar la lista veamos por aquí la tengo ya guardar guardar en PDF para poderla tenemos periodo extraordinario guardar entonces empezamos voy a notar aquí los que faltan porque no puedo como está en PDF no lo puedo bueno vamos vamos con Andrade Lohor Diego Alberto buenos días doctora presente vamos a conocer esperense un momentito ya Andrade Lohor ya muy bien Arteaga Calderón presente doctora buenos días ya muy bien Ávila Mora presente doctora buenos días Ávila Ávila no lo veo todavía presente déjeme ver presente ahí ya ya está muevan en algo por ahí para que aparezca Valcázar Valcázar Coveñas Jordán Andrés buenos días doctora presente ya Calderón López José Andrés presente doctora buenos días ya Carabajó Murillo María Gabriela buenos días doctora presente buenos días Castillo Mallea Carín buenos días doctora presente Córdoba Herrera Jaime del Ponzo presente doctora buenos días ya Córdoba no lo veo tengo a Carín Castillo todavía aquí aquí ya muy bien ustedes Castillo Cedillo Córdoba Cedillo Zambrano Cristina me he saltado él presente doctora buenos días buenos días Cuenca Borges José Antonio buenos días doctora haga clic o algo para verlo ya muy bien de la Vera Carrión Roni buenos días doctora presente ya Díaz Flores Alfonso buenos días doctora presente muy bien Donoso Vélez María Viviana buenos días doctora presente muy bien María Viviana es la que tiene dos equipos Figueroa San Jennifer buenos días doctora presente Flores García Yul buenos días doctora presente a ver hágale clic por ahí muy bien Gaibor Mendoza Horacio presente muy bien Guzmanto Alan Naomi buenos días doctora presente muy bien Jiménez Cubi Paulina buenos días doctora presente Kaiser Vélez Luis Alberto buenos días doctora presente Marcillo Alaba Jesús tiene que estar ahí porque fue el más preocupado presente doctora muy bien Marcillo Mendoza Lohor Urbano presente doctora Mera Borges Cristian presente doctora buenos días muy bien Mite Pablo Ismael presente doctora buenos días buenos días Montenegro Abata o Abata Gregory Miguel buenos días doctora como es Abata o Abata 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 como Abatar pero sin R ya Mora Viter Cristian presenta bueno Morales Ochoa Helen presente doctora muy bien no la veo todavía ya la vi Ordeñana Robles Luis Roberto presente doctora Ortiz Pincay Jonathan presente Parco Parco Guaño Cristian presente doctora Pérez Ceballos Jorge presente doctora buenos días estoy con dos dispositivos pero está está solo su foto el otro dispositivo está con el video sino que no me vale el micrófono no sé por qué ah ya Pérez Ceballos Pincay Morán Davies Antonio buenos días doctora presente va a convivir va a hacer la práctica en casa Pozo Alcíbar Cristian Pozo Pozo no asistió Pozo o está por ahí en el chat ¿no? ya Kiwiri Kimi Gerson presente doctora presente doctora ya muy bien Prima de Neira Bermeo Jorge presente doctora no lo veo hayalo Ronquillo Bajaña Yoni buen día doctora presente muy bien Sánchez Pimentel Carol presente muy bien Sánchez Sánchez Tapia Ariana buenos días presente Ariana muy bien Huska Landy Jennifer presente Vargas Caicedo Joel Vargas Caicedo presente 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 20 Milla Salazar Carlos presente doctora buenos días buenos días jóvenes Vera Delgado Catiusca presente doctora Vera Garcés José Luis presente doctora buenos días Vera Garcés José Javier presente doctora Viva Zambrano Gino Fernando presente doctora buen día Zambrano Benítez a ver Vivas no lo vi presente aquí ya ya lo vi ya Zambrano Benítez Walter Enrique presente doctora buenos días no veo todavía Zambrano Benítez ahí ahí se me ve y ahora si lo veo Zumba Pautai Jocelyn Yomara presento doctora buenos días bueno entonces esos son los 46 cuáles de ustedes estuvo en el grupo 23 algunos de ustedes se lo han pasado a este grupo aunque no es compatible porque ha de ser de otro grupo porque yo solo tenía 45 y diría veo que hay 46 creo que no hayan mal bueno entonces vamos a dividir el grupo en dos subgrupos para hacer las tareas especialmente la presentación de casos clínicos una de las actividades más importantes y la más seguida es presentación de casos clínicos cada semana tienen que presentar un caso clínico por grupo y son evaluados individualmente como solo tengo un grupo voy a tener mucho tiempo para evaluar lo que nos falta lo completamos a través de una sesión en 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 Teams aunque Teams falla un poco pero bueno es importante que que ustedes estén conectados todo el tiempo entonces tenemos que darnos un día una hora de para completar los casos clínicos ustedes me tienen que decir como están en diferentes grupos que día coincide para hacer la presentación de casos clínicos puede ser a las 7 de la mañana a las 12 de la noche yo soy 24 7 para trabajar puede ser el sábado domingo pero un día a la semana por favor necesito por lo menos una hora para completar los casos clínicos porque no vamos a alcanzar en el tiempo que tenemos es para la revisión de casos y calificación porque toda la participación en casos clínicos tiene una calificación de 3 puntos por cada participación y deben tener en el parcial 8 participaciones 4 en el primer parcial y 4 en el segundo parcial ¿no? el es promediado pero si no hay una participación tendrá tendrá equivalencia a 0 ¿si me entiende? o sea tiene 3 participaciones 3, 3, 3 pero en una le faltó una esa tiene 0 entonces deben tener obligatoriamente las 4 participaciones ya no es que se promedia con 1 o con 2 o con 3 se promedia con 4 puntajes y el puntaje que no aparece será 0 entonces por eso necesitaré por lo menos un día a la semana que será utilizado no que ustedes se pongan de acuerdo para poder trabajar ese tema bueno el día de hoy vamos a trabajar neonato ¿no? e insuficiencia respiratoria del recién nacido déjenme ver si ya bajé mal por ver insuficiencia respiratoria que todas las tengo después yo les paso el enlace para que tengan ustedes todas las todas las clases las que recién se desplazen se desplazen las chiamen la próxima se desplazen Gracias. Ahora, Ha sido un recién nacido. Aquí esta. Está avanzando con su consciencia respiratoria. Sí se ve, no? No, doctora. No, no, se ven. Gracias. Me avisan cuando ya salgan, porque yo las estoy compartiendo. Ahí ya salió. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver la primera parte de Neonatología, que es la apreciación del recién nacido sano y principalmente el cálculo de edad gestacional y las características del recién nacido pretérmino, que es lo que nos interesa en la clase de hoy. El objetivo de aprendizaje es poder utilizar una de las escalas más sencillas para calcular la edad gestacional. Ya que ustedes no van a ser neonatólogos, pero deben tener una herramienta que les permita esclarecer o determinar la edad gestacional con bastante certeza en el momento en que estén asistiendo el nacimiento de un bebé. Revisar las características principales del bebé para poder determinar si tiene alguna patología asociada. Entonces vamos a avanzar. Ustedes ya vieron este capítulo en Pediatría 1. Yo soy co-evaluadora de Pediatría 1 y esto ya está. Incluso lo vamos, el próximo semestre tal vez lo quitemos para poder ampliar otros temas. Entonces, ¿cómo clasificamos al recién nacido? Nos lo clasificamos de acuerdo a, como decíamos, su edad gestacional. La edad gestacional se determina a través de las semanas, a partir de la última menstruación, se hace el cálculo correspondiente, que ya sabemos, y se va calculando la edad gestacional. Cuatro semanas por meses impares y cinco semanas por meses pares. Y otra forma de clasificar al recién nacido es de acuerdo a su peso al nacimiento, ya que los chicos pueden tener un peso adecuado para la edad gestacional, de acuerdo a las curvas de crecimiento intrauterino. Puede tener un bajo peso para la edad gestacional o puede ser grande para la edad gestacional. O sea, no necesariamente es solo la edad. Pero sabemos que un prematuro se determina por la edad gestacional menor a 37 semanas o por el peso menor a 2.500 grados. Ya. Entonces, aquí tenemos, de acuerdo a la edad gestacional, clasificamos al recién nacido, recién nacido pretérmino y recién nacido a término. El pretérmino, ¿no? Entonces, tenemos al chico que tiene una edad gestacional menor a 37 semanas. Recuerden, hay tres grupos etarios en edad gestacional. Menores de 28 semanas, ¿no? Entre 29, entre 28, perdón, 28 y 36 semanas. Y mayores a 37 semanas. ¿Para qué les digo esto? Porque cuando a ustedes les toque hacer su tesis, de su trabajo de titulación, los chicos dividen grupos etarios de maneras incoherentes. No ponen neonato, ponen recién nacido pretérmino desde 15 semanas. Eso no es un niño pretérmino, ¿no? Entonces, hay que saber realmente dividirlos en grupos etarios. Es menor de 28 semanas. Ahora, muy prematuro, cuando usted coge al prematuro, lo clasifica exclusivamente al prematuro, ahí sí tiene que clasificarlo de acuerdo a las edades a partir de las 20 semanas. Entonces, hablamos en el pretérmino inferior a 37 semanas, prematuro extremo menor a 28 semanas, y el prematuro tardío es aquel chico de 34 a 36 semanas. Es el niño que generalmente tiene ya casi todas las características de un recién nacido atémino. El recién nacido atémino es aquel que nace después de las 30 semanas, o sea, cumplida las 37 semanas, y puede llegar hasta las 42 semanas, lo normal. Por encima de 42 semanas, es el recién nacido atémino. Según el peso del nacimiento, sabemos que es de bajo peso cuando tiene menos de 2.500 gramos. De muy bajo peso, menos de 2.500 gramos. Doctora, disculpe, un compañero se le salió el Zoom, ¿podría aceptarlo, por favor? A ver, déjenme ver participar. Hay algunos, y ahí los admito a todos. Muy bien, avísenme porque yo ya no leo el chat de aquí. Y como les decía, de acuerdo al peso del nacimiento, ya sabemos que de bajo peso, 2.500 gramos, muy bajo peso, es menor a 1.500 gramos, y extremadamente de bajo peso, menos de 1.000 gramos. El recién nacido tiene un peso adecuado entre 3.000 a 3.500 gramos, pero en los textos actualmente dicen hasta 4.000 gramos. Entonces, ese es el peso del nacimiento. Ya. Entonces, vamos avanzando, y al final, actuación en clase. Hoy día no va a ser calificado. Se pone lento. Entonces, aquí tenemos la comparación de un chico muy grande para la edad gestacional y un niño. pequeño para la edad gestacional. También hay percentiles de peso para la edad gestacional, que es lo que más se utiliza ahora, especialmente cuando tenemos prematuros. Y para diferenciar si el chico también tiene, a los de bajo peso, para diferenciarlo si es un RCIU. ¿Qué es RCIU, María Donoso? ¿Qué es un RCIU? ¿Conocen esa sigla? Cuando no conozca la respuesta, no estoy evaluando ahí. Cuando no conozca la respuesta, díganlo. Retraso de crecimiento intrauterino. Retraso de crecimiento intrauterino, sí. Ahí es importante diferenciarlo del chico de bajo peso para edad gestacional. ¿Por qué es importante esto? No vamos a ver retraso en el crecimiento intrauterino, aunque estaba en el programa, pero ahorita no, pero sí les voy a hacer recuerdos. Cuando el chico tiene su peso por debajo del percentil 3, no el 10, por debajo del percentil 3, el peso para la edad gestacional, significa que tiene un retraso en el crecimiento intrauterino. Y lo más probable es que si revisan el ecodopler que le hacen al chico, a la madre y a la placenta, entonces van a tener un índice cerebro-placentario bastante alto, donde se altera la circulación cerebral. Y eso va a ser una alteración hasta del 95%, lo que trae problemas en el desarrollo del tejido cerebral. Por ende, el chico va a tener problemas cognitivos muy importantes. Aparte de ello, el retraso en el crecimiento intrauterino trae muchas inconsistencias en el desarrollo del bebé. Y es un niño que se enferma siempre. Antes de los tres meses está que se enferma, y se enferma, y se enferma. Tiene muchos problemas. Entonces, cuando tengan un bebé menor de tres meses que se enferma mucho, pidan la historia ginecológica y el ecodopler del desarrollo de la arteria cerebral media, de ese índice, de la arteria cerebral media. Y ahí van a ver que lo más probable es que ese chico haya tenido un retraso en el crecimiento intrauterino. Y más aún, si la mamá dice que era muy chiquito. Entonces, es importante que ustedes determinen si el peso fue por debajo del percentil 3. Aquí no está porque no corresponde a esa clase. Pero como no la vamos a ver, no olvidar. El retraso de crecimiento intrauterino se puede diagnosticar por el peso y por el ecodopler. El peso es lo más fácil para nosotros. Si ustedes revisan la curva de crecimiento del bebé, el crecimiento fetal, y encuentran por debajo del percentil 3, le ponen diagnóstico, retraso en el crecimiento intrauterino, sin temor a equivocar. Porque ese es un criterio diagnóstico. Si aparte de ello tienen los estudios de ecodopler, ya está el diagnóstico. ¿Por qué es importante eso? En el campo médico legal, ¿no? Estos chicos generalmente fallecen pronto. Se complican por una diarrea sencilla, terminan complicando. Porque no tienen un buen sistema inmunológico. O sea, son inmunodeprimidos. Aparte, todo su sistema está mal desarrollado. No ha conseguido un desarrollo adecuado. Entonces, la respuesta a una diarrea es más grave. Pierde más líquido. La respuesta a una neumonía también es más grave. No satura bien. Entonces, no tolera bien grados de insaturación menor de 92. No tolera bien niveles muy bajos cuando tienen insuficiencia respiratoria. No tolera muy bien niveles muy bajos de PSO2. Hay niños que tolera menos de 25 milímetros de mercurio y siguen respirando. Pero estos chicos con menos de menos, entre 25 y 30 ya dejan de respirar. Entonces, todos esos problemas condicionan un riesgo para la vida. Y estos chicos pueden morir. Y si ustedes tienen ese diagnóstico consignado en la historia clínica, retraso en el crecimiento de intrauterino con las leyes que tenemos en contra nuestra, ese es un justificativo para saber que la evolución de él no iba a ser la esperada. Esos chicos tienen una evolución bastante tórpida. Entonces, hay que estar preparado para eso para poder informar a la madre o al padre. Entonces, no olvidar eso del retraso de crecimiento intrauterino. No me dio un tiempo para eso. Bueno, el recién nacido bajo peso para la edad gestacional, no. El peso está por debajo del percentil 10. Pero si está por debajo del percentil 3, ya saben, no es bajo peso para la edad gestacional. El RCU. El chico de peso adecuado para la edad gestacional va a estar entre el intervalo entre el percentil 10 y el percentil 90 en las curvas de peso. Y peso elevado para la edad gestacional por encima del percentil 90. Esto de aquí es un buen tema de tesis, chicos, porque estamos acostumbrados a utilizar el pequeño, grande y adecuado para la edad gestacional, pero sin valorar la curva. Este es más exacto. Entonces, este es un buen tema de tesis. Según el percentil de peso para edad gestacional, ese clasificación de resignación es un tema de tesis muy bueno, muy bueno. Porque no se vislumbra de esa manera. Ustedes están acostumbrados a... O nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la otra clasificación. Y aquí están las curvas, ¿no? Y aquí están las edades gestacionales. Están los percentiles. Si usted ven acá hacia la derecha, están los percentiles 90, 50 y 10. Como ya han visto estas curvas, ustedes ya saben que el intervalo entre el percentil 90 y el percentil 10, todos estos dos canales de crecimiento están incluidos dentro del peso adecuado para la edad gestacional. Lo que está por encima es grande para la edad gestacional, ¿no? O por debajo es pequeño para la edad gestacional. Y sí sería bueno que consigan una curva donde esté el percentil 3, por si acaso encuentren a un chico por debajo del percentil 3, y a catalogarlo como... ¿Qué dice Horacio? ¿Cómo lo catalogarían? ¿Cómo lo catalogarían? ¿Cómo lo catalogarían como... Este... Bajo... Eh... ¿Persentil bajo? No, ¿Persentil 3? Está por debajo. Está por debajo del 10. O sea, es el... El 3, sí. ¿Cómo se llamaría ahí el paciente? Extremado... No. No sé. A ver, Paulina. Retraso del crecimiento intrauterino. Retraso del crecimiento intrauterino, sí. Se los acabo de decir. Es importante eso. No estoy evaluando, pero es importante que presten atención ya. Y tenemos el test de Árgar, que también ya ustedes lo conocen, fue desarrollado por una pediatra, algunos dicen que es enfermera, otros decían que era obstetra, pero fue pediatra y anestesista. Hay que aclarar bien eso. Por ahí vi un artículo donde decían que era obstetra colombiana, no es así. Ah, eso es colombiana. Bueno, este test de Árgar fue publicado en el año 53, ¿no? Y a todo recién nacido se le debe valorar, tanto al minuto como a los 5 minutos y a los 10 minutos para ver si persisten los problemas. Si el chico está bien al minuto y mejor a los 5 minutos, no necesitan valorarlo a los 10 minutos. No, pero si está mal al primero, mejor al segundo, hay que ver si en el 10 ya está mejor. Si está regular en el primero, está bien a los 5 minutos, hay que considerar también a los 10 minutos. Pero si está bien desde el primer minuto, no es necesario hacer la tercera valoración. Evalúa el grado de depresión respiratoria y hemodinámica del recién nacido. Es decir, evalúa el bienestar fetal, que es el término que se utiliza ahora. Entonces se lo realiza al minuto y a los 5 minutos regularmente. Al primer minuto, el test de Árgar pregunta de examen. Valora el nivel de tolerancia al nacimiento. ¿Cómo tolera el proceso de nacimiento? Y a los 5 minutos es el nivel de adaptabilidad, especialmente adaptabilidad respiratoria. Del recién nacido al medio ambiente. O sea, su capacidad para adaptarse al medio ambiente. Recuerden, esos dos términos son importantísimos. No olvidarlos, porque a veces se lo toma con mucha ligereza el test de Árgar. Habla de bienestar fetal, habla de depresión respiratoria, habla de suficiencia hemodinámica, pero no solamente es eso. Recuerden, al minuto es la tolerancia al nacimiento, al proceso de nacimiento. Y a los 5 minutos es la adaptabilidad, que es lo más importante. El chico puede ser que no tolere bien el primer minuto, pero a los 5 minutos ya se adaptó y mejoró su situación. Entonces, tiene una tolerancia más o menos baja, pero con un buen nivel de adaptabilidad. Esa es la diferencia y esa es la interpretación que deben darle al Árgar. No solamente dar una puntuación, ¿no? De nivel de depresión leve, moderado, severo, no, no. Deben poner nivel de tolerancia bajo, ¿no? Y buen nivel de adaptabilidad a los chicos que mejoran a los 5 minutos. Es su capacidad de recuperación. Esa es la valoración real del Árgar, ¿no? No olvidar esos dos conceptos porque es tema de examen. Y les pongo un enunciado y ustedes van a estar... Y se mezclan muy bien las palabras. Entonces les voy a poner varios enunciados, uno que dice lo mismo, pero con algo de diferencia, y ahí es donde ustedes van a tener la capacidad de analizar esta situación. Ya, entonces aquí tenemos el test de Árgar, ¿no? Ya saben que a cada puntaje se le asigna un puntaje de 0 a 2, ¿no? Son 5 características. Es igualito que el Silverman, que el veremos más en insuficiencia respiratoria, sino que este se evalúa en valores. O sea, este a mayor valor es directamente proporcional al valor. A mayor valor, mejor para el niño. No, en el test de Silverman, a mayor valor, es inversamente proporcional al bienestar fetal. Es peor para el niño. No olvidar eso. También es pregunta de examen. Les pongo el test de Árgar en 0 y el Silverman en 10. Entonces pueden confundirse. Si comparo los dos juntos, ustedes se van a confundir. No olvidar, Árgar es directamente proporcional al bienestar fetal, y Silverman es inversamente proporcional al bienestar fetal. Si se acuerdan de esas dos cosas, nunca se van a equivocar. Entonces, Árgar, como es directamente proporcional a mayor puntaje, mejor para el bebé. No, Silverman, a mayor puntaje, peor para el bebé. Entonces tenemos los componentes que son esfuerzo respiratorio, respuesta o irritabilidad, por eso la respuesta a la sonda nasogástrica, la frecuencia cardíaca, el tono muscular y el color. Si ponemos en orden de las letras, porque recuerden que son siglas que representan la palabra Árgar, la A es de aspecto, que tiene que ver con el color de la piel. La P, ¿qué era la P? Ya ni me acuerdo. La P era... Árgar. Me acuerdo. La R es irritabilidad, eso sí me acuerdo. La R es respiratorio, a ver, no, Árgar. La última R era esfuerzo respiratorio. La G es gesticulación, que es la respuesta de la introducción de la zona nasogástrica. La P... El tono muscular es la A, me falta la P, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca. ¿El pulso? El pulso, el pulso, exacto, ya estamos. Entonces, esos son los componentes del Atlas. Entonces, si tiene, si el esfuerzo respiratorio está ausente, tiene un puntaje de cero, si es lento, tiene un puntaje de uno, y si es, si el chico tiene buen llanto, tiene un puntaje de dos. O sea, ustedes lo pueden hacer enseguida. Si le están explorando con la sondita o con la perita de caucho, y el chico estornuda cuando usted le introduce para atacar las secreciones nasales con la perita de caucho y estornuda, esa es un valor de dos. Pero si no hace nada, hace solo una mueca, solo no se defiende, tiene un valor de uno. Pero si tiene, si no tiene ninguna respuesta, el chico está con las extremidades estiladas, recuerden, un neonato con extremidades estiladas, es un neonato que está mal. Entonces, si no tiene respuesta a la introducción de la sonda o la perita de caucho, tiene un valor de cero. La frecuencia cardíaca, si está ausente, es cero. Si está menor de cien, es uno. Y si tiene más de cien, es doble. El tono muscular, si el chico tiene las extremidades bien flexionadas, bien activas, con ligera hipertonía, esa es la actitud normal de reaccionación. Ambas, las cuatro extremidades, tienen que estar flexionadas, como el bebé que se ve en el fondo de pantalla aquí en el doble. Bien flexionadas. Ese es el tono muscular. Y encima, ustedes le estiran el bracito y enseguida regresa como resorte. Ese es buen tono muscular. Pero si la flexión de extremidades es leve, no más, ¿no? Y la extremidad no regresa a su situación de flexión, significa que tiene una ligera flexión de extremidades y tiene un valor de uno. Si encima, si aparte, hay un chico que solo tiene las extremidades extendidas, y usted lo moviliza y no tiene ninguna respuesta, el tono muscular débil, tiene un puntaje de cero. En cuanto al color, ¿no? Que es el aspecto en el área, es rosadito, ¿no? Ese es un niño que tiene un puntaje de dos. Si tiene las extremidades cianóticas, la con macros cianótis, tiene un valor de uno. Y si está azul, totalmente azul, es un valor de cero. Entonces, sumado a todo esto, les va a dar un puntaje, ¿no? Que va a estar entre cero a diez. Si está cero, está muerto, pues no. Un niño que está muerto. Si tiene diez, es el ideal. Una pregunta. Dígame. ¿Y cómo hacemos para valorar lo que es el punto en el ADGAR en los pacientes con ictericia? O sea, que ya tienen una ictericia marcada en nacimiento, no la anionatal, sino la patológica. O sea, ¿cómo haríamos? O sea, es difícil que un niño nazca icterico. Y si nace icterico, las posibilidades de sobrevida son malísimas. Un niño que nazca icterico ya prácticamente, si no está muerto, está con su cerebro fundido. Porque la ictericia neonatal total, ¿no? Ya cataloga un daño cerebral porque generalmente esa ictericia es ahí indirecta. A bilirrubina indirecta y eso infiltra o daña los núcleos de barco. Entonces, que es el ictero. Entonces, ese niño no solamente que va a estar icterico. Cuando usted quiere ver la cianosis, se ve en los labios, no en la muscula. Pero no, 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 no nacen los chicos ictericos. Realmente, rarísimo, Y si nace icterico, ya prácticamente o está muerto o está con franco deterioro de su sistema nervioso. Ya, entonces, aquí tenemos el puntaje de 7 a 10, de 4 a 6, de 0 a 3. Ya saben que es normal el primero, el segundo tiene una dificultad moderada, una depresión moderada y el tercero una depresión grave. El primero no requiere nada más, ningún procedimiento especial, salvo lo que se hace, estimularlo, aspirarles secreciones, darle calor, limpiarlo, ¿no? De 4 a 6, ya necesita oxígeno y estimulación. Hay que ponerlo en una termocuna con calor radiante o calor externo y ponerle una, algo de oxígeno. El de 0 a 3, ya necesita el neonatólogo, ¿no? Ustedes no lo van a ver, pero ya tiene, lo primero que tiene que hacer es aspirar las vías aéreas y poner presión positiva de oxígeno y ya necesita una vía y mayor atención por parte del neonatólogo. Ya. Aquí tenemos el labial que ya lo mencionamos. Es algo importante que si el puntaje no se eleva, el puntaje bajo, por ejemplo, inferior a 3, no se eleva, este chico prácticamente tiene un nivel de mortalidad muy alto. no es un pronóstico en los primeros minutos, de 1 a 5 minutos usted no puede pronosticar porque el chico se adapta muy bien después o no se adapta, pero si el puntaje a los 20 minutos permanece por debajo de 3, este chico va a tener un índice de mortalidad bastante importante. Ya. Los cuidados estandarizados es la conjuntivitis neonatal, ya saben, la enfermedad hemorragica del recién nacido con vitamina K y la primera dosis de hepatitis B si la mamá es positiva para antígenos de superficie, porque todos esos exámenes se le hacen a la mamá. Si no es positivo, tiene que esperar su vacunación normal. En cuarto lugar, el tamizaje neonatal que nos va a detectar, aquí han puesto fibrosis quística, pero no, fibrosis quística nosotros no tenemos en el tamizaje. Solo tenemos las cuatro primeras, la hiperplasia suprarrenal, el hipotiroidismo, la galactocemia, fenicetonuria, y en otros países ya tienen otros tamizajes, entre ellos la fibrosis quística. Esto, en Perú ya lo tienen, ¿no? Hubo un programa de fibrosis quística en el 2000, en el 2007, 2009, en que la sociedad europea de fibrosis quística estaba donando en los equipos la infraestructura total para armar un programa de tamizaje neonatal que incluía la fibrosis quística. Él se lo estaba donando a Ecuador por cuestiones políticas, no sé qué pasó, no llegó y se lo llevó Perú. Después de que Ecuador había luchado años por eso y consiguió la donación, pero sin embargo aquí no se recibió eso, ¿no? Y Perú lo tiene. Por eso es que Perú ya tiene dentro del tamizaje neonatal la fibrosis quística. También se tiene que hacer el cribado de hipoacusia, ¿no? Eso ya los potenciales evocados. Y adentro de las características físicas ustedes ya saben hay que valorar de norte a sur o en sentido céfalo-caudal al bebé, ¿no? Primero su piel, la cabeza, valorando sus fontanelas, las suturas si no están cabalgadas, pero igual en los primeros días tener suturas cabalgadas no debe llamarnos la atención porque es normal, es la adaptación del crámen al canal del paro. Pero eso tiene que pasar a los pocos días. Si hay un capo sucedáneo o un cefalo-hematoma que ustedes ya saben la diferencia. A ver, no tengo la lista, pero a ver, cualquiera, ¿qué es la diferencia entre capo sucedáneo y cefalo-hematoma? Cualquiera. ¿Que una se da en el momento del parto y otra después del parto? No, ambas pueden estar presentes. ¿Que el capo sucedáneo es un edema del tejido celular subcutáneo mientras que el cefalo-hematoma es una hemorragia subperióstica? ¿Qué otra diferencia tiene? Doctora, es que el hematoma o el cefalo-hematoma respeta suturas mientras que el otro no. Así es, eso es lo más importante. que usted ve que el edema que no sabe de dónde es, si es subcutáneo o exuperióstico, usted no lo sabe, pero si ve que atraviesa la sutura puede estar tranquilo. Si va, si abarca, generalmente es parietal, frontoparietal. Si abarca la sutura frontoparietal de cualquiera de los dos lados, eso es un capo sucedáneo. Pero si se detiene en la sutura, eso probablemente sea un cefalo-hematoma. Entonces, eso es importante porque no podemos en ese momento en el examen físico valorar qué profundidad tiene, pero sí podemos valorar la extensión y con eso ya podemos tener un diagnóstico bastante preciso. También valoramos la cara con las malformaciones o no que tenga, cuello, tórax, abdomen y extremidad. Los parámetros antropométricos ya lo vimos aquí, está mencionado los 3.500 que les decía, pero ya las guías hablan de 4.000. La talla generalmente es de 50 centímetros que puede tener más o menos 2 centímetros, de 48 a 52. El perímetro cefálico es alrededor de 34 centímetros, pero de 33 a 35 se aceptan. Entonces, 34 más o menos 2, o sea, 32 a 36 centímetros. Acuérdense de esos parámetros tienen que sabérselos, ahí va la memoria, cuánto es el peso, cuánto es la talla y cuánto es el perímetro cefálico de un neonato. Ya. Las características de la piel, en la piel, el pretérmino tiene su piel delgada, está suave y está recubierta de la nube. En el resignacido a término, en cambio, tiene el vermis casioso. Y en el resignacido postérmino no tiene ni lanugo ni vermis, lo que tiene es una descamación porque la piel ya fue reemplazada. El aspecto descamado y apergaminado es característico de la piel del postérmino. Miren, cada uno tiene una característica. Pretérmino lanugo, a término vermis y la descamación y piel apergaminada postérmino. También puede tener un eritema tóxico que aparece en el segundo a tercer día. No olvidar que existe el acné neonatal. El acné neonatal aparece más o menos en las últimas semanas del periodo neonatal y puede durar hasta el cuarto mes. Pero es normal también. El eritema tóxico, una base eritematosa y una erupción máculopalpular, incluso puede haber vesículos. Las vesículas tienen un contenido amarillo o sinofílico. no se debe tocar, eso desaparece a la semana de nacido y generalmente es una reacción a los tejidos que han estado en contacto con la piel del bebé. No afecta la palma y el plato. No solamente es en la cara sino también en las extremidades. El milium también es una característica de la piel del recién nacido, son micropápulas amarillas pero estas no son eritematosas. Hay una sobreestimulación de las glándulas que van. Estas no son eritematosas. También puede haber una melanosis pustulosa, tienen infiltrado polimorfo nuclear y puede afectar la palma y planta. Esa es la melanosis pustulosa. Puede haber hemangiomas que la mayoría son planos o la mancha mongólica que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Generalmente está en la región posterior, en la cara posterior del bebé. Es decir, cara posterior del bebé del niño es la nalguita. Es importante eso. Si ven la fotografía del medio, que ven la nalguita del bebé y el pliegue interglúteo, aquí podemos ver que el pliegue está simétrico y recto. No se desvía ni a un lado ni a otro, ni tampoco se divide en una ye. Cuando ustedes ven ese pliegue interglúteo, yo creo que lo veremos más adelante, lo ven que no se comporta como está aquí, es decir, una sola línea sin dividirse ni desviarse. Eso es normal. Pero si se desvía o se divide, ahí puede haber una espina bífida. Es importante mirar la cara posterior del bebé y espina bífida puede indicar problemas a nivel del riñón también. La miliaria también, ustedes ya saben, han conocido el salpullido por una obstrucción de las glándulas sudoríparas generalmente afecta el tronco. También la máscara equimótica, que generalmente va a desaparecer a los pocos días, esto se ve en los niños que tienen circular de cordón. Puede haber ubicudades intensas en los chicos, especialmente en los prematuros, porque la OMS recomienda que después del parto se deje al bebé conectado con el cordón hasta que deje de batir. Pero algunos laten hasta 10 minutos, debe ser un tiempo prudencial, que no debe ser más allá de 30 segundos. Cuando se pasa mucho tiempo, el chico en un plano inferior al de la placenta, no pasa mucha sangre y puede llevar a la policistema y por eso produce esa ruptura intensa que por ese exceso de glóbulos rojos lleva a la ictericia neonatal, que en prematuro puede producir problemas. La ictericia, que ya mencionó su compañero, también puede ser por diferentes causas. O sea, si un niño nace icterico, lo más probable es que se trate de una enfermedad hemolítica del recién nacido y eso es grave. Si nace icterico, casi nunca nacen ictericos, pero es importante determinar en el momento del nacimiento. Si nace icterico, pobre cerebro. Y otras causas ictericias son infecciosas. La cianosis generalizada está asociada, ya sabemos, a cardiopatía congénita y alguna patología respiratoria, pero severa, para que el chico haga cianosis severa con un problema respiratorio. Lo más probable es que tenga una cardiopatía atrás o la patología respiratoria sea sumamente grave con un mal pronóstico. Si está pálido, que es raro que un recién nacido esté pálido, lógicamente es anemia, ecobolemia, enfermedad hemolítica. Los edemas. El edema más grave es el del hidrofeto placentario que se presenta en enfermedad hemolítica recién nacida. O sea, aparte de estar estérico, está edematoso. Eso es súper mal pronóstico. Los hijos de madre diabética pueden nacer grandes, pero también pueden tener edematoso, edema. Una nefrosis congénita que es sumamente raro, pero sumamente letal para el bebé. La insuficiencia cardíaca, hipoproteinemia idiopática, un síndrome de tórnel, más de dorso de pies principalmente. Y ahí tenemos también el examen físico ya regional. En la fontanela, ya sabemos que tenemos la fontanela anterior o fontanela brimática que tiene la forma romboidal, tiene entre 1 a 4 centímetros de diámetro anteroposterior y el cierre va a ocurrir antes del año de edad, pero puede permanecer en los prematuros hasta los 18 meses de edad, es normal. Deben saber el tamaño del diámetro, máximo 4 centímetros en un prematuro, un recién nacido normal entre 2 centímetros. Disculpen, disculpen, voy a silenciar, pero no sé dónde entrar. Aló, Aló, buenos días doctora Cargo. Buenos días doctora, espero que se la molestia en su trabajo. Estoy en clase, sí. Estuve llamando a la doctora Cargo. Cargo. Si, estará en clase, cargaza con Gracias. Gracias. Pero ocurre que en Pediatría 1 no aparecen tres docentes y están preocupados, pero yo con tiempo les dije que vayan realizando todo. Y ahorita no sé dónde los han colocado. Han puesto docentes nuevos en Pediatría 1. Bueno, como les decía, la fontanela anterior es la que más deben conocer, el tamaño. ¿Por qué? Porque a veces el dato de la fontanela anterior amplia nos puede llevar a un diagnóstico, como el hipotiroidismo. Los niños con síndrome de Down también tienen amplitud, mayor amplitud de la fontanela regmática. Y la fontanela posterior, la fontanela landóidea, que es triangular y es pequeñita, es de un centímetro. Sí se palpa, pero muy poco. El cierre ocurre a los dos meses de edad. En el pretérmino, como dice aquí abajo, las fontanelas son grandes y potenzas, es decir, que son blanditas, se pueden deprimir con facilidad. Y la cabeza aparentemente es más grande que el resto del cuerpo, aparentemente tiene macrocefalo. El desarrollo cerebral es mayor en relación al resto del cuerpo. Bueno, eso no lo vamos a ver. Las suturas cabalgadas. La persistencia del cabalgamiento de suturas puede darnos orientación hacia el diagnóstico de cráneo sin ostor. Durante el primer mes, las suturas se tienen que descabalgar, ubicarse en su sitio normal. Pero si permanecen cabalgadas, entonces tienen que pensar que este chico puede tener una cráneo sin ostor. También podemos tener problemas de tamaño de la cabeza, como microcefalia y macrocefalia. La microcefalia está relacionada con enfermedades infecciosas de intrauterinas, como el TORCH, la enfermedad del Zika, acuérdense, el Zika estuvo relacionado o está relacionado con microcefalia, alguna cromosomopatía, o también está relacionado con el síndrome alcohólico fetal. La macrocefalia también está relacionada con enfermedades, no se ha puesto ahí enfermedades infecciosas, pero recuerden la toxoplasmosis puede causar daño y macrocefalia. Puede también ser familiar, la familia de cabezones, el chico cabezón. Puede tener hidrocefalia por cualquier causa. En la acondroplasia las cabezas son bien grandes y en el hipotiroidismo aparentemente son macrocefalia. Aquí tenemos el caput sucedáneo y el cefaloematoma que mencionamos. El caput sucedáneo en el momento del parto y el cefaloematoma después. Lo importante es el respeto de las suturas. El caput sucedáneo puede abarcar dos suturas. En cambio, el cefaloematoma es una hemorragia subperióstica y respeta la sutura. La resolución es en pocos días, pero el cefaloematoma demora mucho más el tiempo que demora en resolverse un hematoma, que son aproximadamente dos semanas. Como cuando ustedes se golpean y se pone morado, se va cambiando de color hasta que llega a las dos semanas que ya está normal. A veces está la piel equimótica y a veces eso ocurre en el caput sucedáneo porque el tejido celular subcutáneo es más visible. En cambio, en el cefaloematoma, como es su periódico, no se ve. Es normal. Ahí están las imágenes. También hay que mirar los pabellones auriculares. Vamos solo a preocuparnos. Primero, por implantación baja de orejas. Es importante que los pabellones auriculares, si ustedes trazan una línea imaginaria, debe coincidir la comisura ocular externa con el borde superior del pabellón auricular. Eso es lo que yo aprendí. Aquí le han puesto la línea diferente, la línea diferente. Bueno. Aquí dice, el tercio superior del pabellón por encima de la línea imaginaria que pasa por el ángulo interno de los ojos. O sea, si ustedes ven el ángulo interno de los ojos, sí está bien. Pero yo sabía el ángulo externo del ojo en la misma altura que el pabellón auricular. Para mí eso es suficiente. Pero hay varios autores que crean diferentes formas de observarlo. Lo más importante de esto, la implantación baja de orejas, que puede estar relacionada con una cromosopatía. Crisomías de 13, 18 y 21. El trichelcolin es el más frecuente que tiene mayor implantación baja de orejas. Y la presencia de los apéndices preauriculares. Eso sí nos tiene que poner en alerta. Especialmente puede estar relacionado con alguna malformación renal. En el pretérmino los cartílagos son un poco desarrollados. Entonces la orejita del bebé se dobla como cartón. Lo que les decía, papilomas o focitas preauriculares pueden asociarse a problemas renales u urinarios. La simetría facial es importante porque el chico puede tener una parálisis facial de tipo periférico central. Puede tener algún mal desarrollo a nivel de musculatura de la boca. Ahí tenemos una parálisis facial. Aquí tenemos la genencia del músculo depresor del ángulo de la boca. Donde solo va a tener desviación de la comisura bucal. En los ojos hay que valorar la opacidad de la córnea. Puede tener el chico la opacidad del cristalino que nos traduce en una catarata congénita. También puede tener un coloboma del iris. Y la leucocoria. La leucocoria la tenemos que detectar entre los primeros meses de vida. Porque eso nos puede indicar que el chico tiene un retinoblastoma. Que es el reflejo blanco del ojo que la mamá lo observa especialmente en la noche. Cuando enciende la luz ve que una cosita blanca está en el fondo de ojo. Se le ve como que tiene un puntito blanco adentro del ojo. Y muchas veces no le tomamos en cuenta eso. Entonces cuando usted hace la valoración o lo manda a oftalmología. Va a ver que ese chico tiene un retinoblastoma. También puede estar relacionado más adelante en los meses subsiguientes. Con la retinopatía de la prematuridad. O una coreo retinitis. Que es sumamente raro observarlo así de simple vista. Pero puede ocurrir. Pero lo más importante de aquí es el retinoblastoma. Otra cosa. Cuando la córnea es muy grande. Ustedes ven unos ojos hermosos. Ve un recién nacido. Y dice, pero qué hojazo. Parecen los ojos del gato con botas cuando pedía algo. ¿Sí se acuerdan de la película? ¿Sí la vieron? Ya. Esos ojitos del gato con botas. Esos ojitos traducen glaucoma. Es decir, el gato con botas tenía glaucoma congén. Porque es una córnea muy amplia. Cuando aumenta el diámetro de la córnea. Lo más probable es que el chico tenga un glaucoma. Es decir, ojos bonitos, ojos con glaucoma. Mentira es eso, pero estoy exagerada. Pero importante, ¿no? Recién nacieron unos ojos negrísimos, grandotes. Y una pepota. ¿Qué bonitos son? Mándelos a los termólogos porque ataca. Somos envidiosos, ¿no? Pueden ser ojos bonitos de verdad. Pero mejor tomen las precauciones. Ya. En la boca podemos encontrar los vistes de retención o perlas de estén. Los nódulos de bond en la encía. Los cúmulos de grasa. El callito ese en el callo de succión que se ve en el labio superior. O sea, son diferentes cosas que vamos a encontrar. También en la parte anormal vamos a encontrar el paladar hendido. El labio leporino. Eso es más el tema. El cuello también nos interesa por si el cuello corto o no. O que tiene un pliegue. Eso ya nos indica que de pronto estamos ante un síndrome de Tornel. ¿No? Debe valorarse la movilidad del cuello. Palpar. A ver si no tiene algún problema con el esternocleidomastoide. Y se palpa una masita. ¿No? Que nos indica que hay un problema con el tortícolis congénita. Que el chico no puede virar la cabecita. Y usted palpa el sitio o sea donde no puede virar. Y encuentra una bolita dura. Eso es una tortícolis congénita. También la piel redundante. Como se observa aquí en el gráfico inferior. Que puede estar asociado generalmente al síndrome de Tornel. Ya. También pueden haber masas. Tanto centrales como laterales. ¿No? Luego bajamos a los hombros y podemos encontrar la fractura de clavícula. Ya. En tórax tenemos que valorar el tórax. El diámetro anteroposterior. Que es similar al diámetro transversal en el chico. ¿No? Las costillas son horizontales. A medida que va creciendo. Y va aumentando la capacidad del abdomen. ¿No? Que el abdomen es el más chiquito. Entonces mejora la posición de las costillas y se vuelven algo oblicuos. Pero recién nacidos son casi horizontales. ¿No? Y la pérdida de sifoides está prominente porque está aumentado el diámetro anteroposterior. A medida que el chico crece, disminuye. No es que disminuye. Mejora el diámetro lateral. ¿No? Y el anteroposterior se mantiene. Es decir, ya el chico tiene una mejor constitución del tórax. ¿Ya? Las mamilas hay que observarlas, ¿no? Generalmente en el recién nacido a término tienen entre 9 y 10 milímetros. Entre 5 a 10. Pero puede ser que estén más grandes por estímulo de los estrógenos materos. ¿Ya? También hay malformaciones del tórax como el pectus carinatum o el pectus excavatus. ¿Ya? En el cordón, hay que explorar el cordón. Recuerden que el chico tiene tres vasos umbilicales, ¿no? Dos arterias y la vena central, que es la más interesante. Esa vena nos sirve para canalizar al bebé cuando no tenemos mucha habilidad. Están en la rural, necesitan una vía para trasladar urgente al bebé o administrar medicación. Tenemos la vena umbilical que está viable durante 5 días posteriores al nacimiento. Entonces ya saben, tienen un bebé, pueden utilizar la vena umbilical. Las ligan bien con el vaso sanguíneo. Recuerden, no puede entrar, perdón, con el catéter. El catéter no puede entrar más allá de 7 centímetros. No más de 7 centímetros. Porque puede dañar, ¿no? La puerta. Entonces, a través de esa vena umbilical, usted puede obtener una vía segura y fácil de acceder. El hígado es palpable de 2 centímetros por debajo del reborde costal. Aquí tenemos lo que les decía, la vena umbilical. Generalmente está en el medio y hacia las 12. Y las dos arterias umbilicales, que son más pequeñitas. Bueno, pueden haber patologías en el ombligo, como la arteria umbilical única. Recuerden que son dos. Persistencia del huraco. O retraso. La persistencia del huraco es cuando el chico exuda a través del cordón, a través de la cicatriz umbilical, un líquido amarillo. Puede ser un pólipo o un quiste y eso lo maneja el cirujano. También se puede retrasar la caída del cordón umbilical, porque los neutrófilos están ahí trabajando mucho debido a que se infectó el cordón. Es decir, es una medida de infección del cordón. Hay muchos neutrófilos que mantienen pegado el cordón. Entonces, si el cordón se seca normalmente, va a caerse en la semana más o menos. Tenemos masas umbilicales importantes que debemos valorar. Pero pueden ser grandes o pequeñas. Si son grandes, podría tardarse una hernia umbilical, un homfaloceles o una gastroquisis. Tres cosas diferentes. La hernia, lógicamente, tiene todas las cubiertas. No, la gastroquisis no tiene cubiertas. Y ambas son del ombligo. En cambio, el homfaloceles es para umbilical. Perdón, me equivoqué. Bueno, vamos a verlo adelante. En cambio, en las pequeñas, esas son las más frecuentes. Son importantes porque son las más frecuentes. El granuloma umbilical y el pólipo umbilical. El granuloma umbilical es aquel que se forma posterior a la caída del cordón y sigue exudando. No es una exudación amarilla, sino una exudación a veces rojiza, los sanguinoleros. Y los pólipos, que ya los conocemos. Entonces, aquí tenemos el homfaloceles que es vierte a través del anillo umbilical. Pero ese está recubierto por anios y peritones. El homfaloceles es umbilical. Y la gastroquisis es para umbilical y no tiene cubiertas. El homfaloceles es umbilical, viene a ser no una hernia umbilical, pero tiene la misma salida de la hernia, sino que la hernia umbilical tiene todas sus cubiertas, desde piel hacia abajo. En cambio, el homfaloceles no tiene piel, pero tiene recubierto de anios y peritones. A pesar de eso, a pesar de que aparentemente es más seguro, el homfaloceles está asociado a otras malformaciones congénitas, a veces más graves que el homfaloceles. En cambio, la gastroquisis no tiene pared, no tiene anios, no tiene peritoneo, o sea, no tiene nada. Se ve, entra a nivel para umbilical, es la pared lateral del ombligo, es para umbilical la gastroquisis. Y creo que lo dije un faloceles, la gastroquisis es para umbilical y no tiene cubiertas de peritoneo y no tiene asociada a otras malformaciones. Generalmente no se asote. Parece más grave, pero sin embargo, la gravedad depende solo del intestino. Y con las técnicas actuales y diagnósticos actuales, esto se soluciona sin secuelas para el bebé. No, se soluciona mejor. Bueno, en cambio, el homfaloceles da muchos problemas porque tiene otras malformaciones asociadas. Parece mentira, ¿no? El homfaloceles parece menos grave que la gastroquisis, pero realmente la gastroquisis es de mejor pronóstico. Tenemos el granuloma que mencionábamos, el pólipo y la homfalitis, que es la infección del ombligo. Bueno. Ya, también tenemos que ver los genitales en el bebé, que generalmente si ya es a término, los testículos deben estar descendidos, la piel del escroto debe estar oscura y muy arrugada, ¿no? Y el pene debe ser del tamaño normal, aparentemente blando y generalmente el prepucio está pegado hacia el glande, pero poco a poco se va despegando y va teniendo su posición normal. En el prematuro generalmente el escroto está menos pigmentado y a veces no están descendidos los testículos, dependiendo de la edad gestacional. En cambio, las niñas, depende de la edad gestacional, el clítoris está más desarrollado, los labios mayores no se han desarrollado en el prematuro y no cubre la vulva. Generalmente con esos datos de los genitales podemos darle edad gestacional. Ya. A nivel de columna tenemos que valorar siempre la cara posterior del bebé. Puede que no veamos nada, pero si no ve nada, revise el pliegue interglúteo. Podemos encontrar espina bífida, todos los defectos del tubo neural que ustedes se pueden imaginar. Esa espina bífida puede estar asociada a mielomeningocele, los meningoceles, meningoceles, diferentes malformaciones que van a estar también comprometiendo el cerebro. También podemos encontrar focitas. Cuando usted encuentra algo anormal en la columna, ese niño va a tener problemas. Tiene que ameritar. Eso amerita investigación. La cadera. Tenemos que diagnosticar precozmente la displasia congénita de cadera. ¿Entiendes? La maniobra ortolania es la que más se utiliza, la que yo conozco, ¿no? Generalmente cuando usted hace la reducción de cadera, la rotación superior y la reducción de cadera hacia afuera, lógicamente, se siente un clic. Y es cuando se sale la cabeza del fémur, del acetábulo. Entonces, eso da diagnóstico de displasia congénita de cadera o luxación congénita de cadera. No siempre se diagnostica con ortolania. Entonces, se debe valorar los pliegues posteriores si están simétricos del muslo. Si están simétricos, no significa que lo más probable es que no tenga problemas. Pero si están asimétricos, hay que insistir en la valoración de las caderas y en las radiografías que dan el diagnóstico serpiente. Para ver lesiones del plexo, tenemos la parálisis de ERP y la parálisis de Kuhnke. Podemos tener a nivel de manos polidactilia, aranodactilia, quinodactilia, bueno, eso ya lo han visto en pediatría 1, en los pies. Van a ver malformaciones de los pies, varo y... esquino y pie varo. Aquí tenemos los reflejos del recién nacido que también lo vieron en pediatría 1, la marcha automática. Cuando ustedes ponen al bebé, el piecito lo asienta en una superficie, automáticamente flexiona la rodilla contraria y impulsa el pie hacia adelante como que va a marchar. Entonces es marcha automática, el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, el reflejo de moro, que es el que más se utiliza, el reflejo de presión palmar y plantar, el reflejo tónico del cuello, la incurvación del tronco, el reflejo cruzado. Bueno, eso en cuanto al recién nacido, generalidades. Bueno, vamos a ver la insuficiencia respiratoria del recién nacido. Un momentito, un momento así. Aquí tenemos prematuridad. Me he olvidado bajar prematuridad. Bueno, es solo por las escalas que tengo aquí. Un poco lenta me imaginando la limpiada. Bueno, ya sabemos que es un prematuro, un niño que nació antes de las 37 semanas, ya lo mencionamos en antes, no vamos otra vez a repetir eso. Entonces tenemos un pretérmino moderado, un pretérmino extremo y un pretérmino muy extremo. El de 31, de 28 a 30 semanas es extremo, el 31 a 36 es moderado y el pretérmino muy extremo menos de 28 semanas. Ya. ¿Por qué se produce la prematuridad? Las causas son múltiples, ¿no? Pueden estar relacionadas con enfermedades maternas, afecciones obstétricas y ginecológicas, las causas pueden ser sociales, las causas también pueden ser del propio feto o por hiatrogénio. Se equivocaron al calcular la gestación de nación prematuro. Van a haber trastornos precoces propias de la prematuridad por la falta de desarrollo. No va a regular su temperatura y va a tener lo más grave los trastornos respiratorios, puede tener trastornos cardíacos derivados de los trastornos respiratorios, además porque todavía no ha habido el cierre adecuado de los conductos que comunican la circulación que forman parte de la circulación fetal. Recordemos que en el feto está abierto el conducto arterioso y el agujero ovario. Eso es normal en el feto. Pero ya en la circulación externa ya los chicos cierran esos dos conductos. El prematuro va a nacer con esos dos problemas sin ser una cardiopatía congénita. Va a tener lesiones encefálicas porque recuerden a nivel de los ventrículos está la matriz germinal de las células encefálicas y en esa matriz germinal es el tejido más débil que existe en el cuerpo. Es más débil. O sea, cualquier cambio en la concentración de oxígeno produce hemorragia. Daña esa matriz germinal. Al dañar esa matriz germinal el vaso sanguíneo sangra y se producen las hemorragias intraventriculares que siempre tratamos de detectar en el prematuro. Especialmente cuando tenemos problemas respiratorios con baja concentración de oxígeno. Entonces esas son las lesiones encefálicas que van a derivar. Va a tener dificultades por la alimentación por falta de reflejo de succión o por una asincronía entre la dilución y la respiración y trastornos de tipo metabólico. Como la hipoglicemia principalmente. Entonces aquí tenemos todos los eventos del prematuro. Antes del tercer día que es el que nos interesa que es la hipotermia y hablamos de ella. La anemia hemorrágica. Los chicos son anémicos y de ahí en adelante seguirán siendo anémicos porque en las últimas tres semanas y a partir de las 37 semanas es cuando se hace la mayor transfusión fetomaterna y especialmente se depositan los niveles de hierro adecuados para mantener al chico con su producción de hemoglobina normal. Va a tener hipotensión, enfermedad de membrana y alina, neumonía, hilio, hipoglicemia, hemorragia intraventricular. Recuerden, a menor concentración de oxígeno más riesgo de que esa matriz germina al sangre. Entonces, esa es la causa de la hemorragia periventricular intraventricular. Hipocalcemi, perivirubinemia, etcétera. Ahí tienen todas las patologías que se pueden presentar en el prematuro antes del tercer día, entre el día 3 y el 15 y después de los 15 días. Aquí tenemos las características morfológicas que ya mencionamos algunas. Entonces, generalmente tiene menos de 2.500, la talla es menor a 47 centímetros, el perímetro cefálico es menor a 33 y el perímetro abdominal, perdón, el perímetro torácico menor a 29. Siempre el perímetro cefálico es mayor al perímetro abdominal en el recién nacido y más aún en el prematuro. Vemos que en la cabeza, la cabeza aparentemente es mayor, tiene una mayor proporción que el resto del cuerpo. El punto medio de la longitud del cuerpo está por encima del ombligo porque la cabeza es más grandecita. Normalmente, el punto medio en el recién nacido es en el ombligo. Si usted mide la longitud del bebé recién nacido normal y lo divide para dos, justo cae en el ombligo. Si dobla el chico en dos partes iguales, el ombligo es como Salomón, que quería partir, en el ombligo le podría haber dado el espadazo. En cambio, en el prematuro, como la cabeza es más larga, el punto medio, si dobla el bebé, va a estar por encima del ombligo. Porque las extremidades son más cortitas, no tienen músculos y las uñas son muy grandes. En cambio, en cuanto al cráneo, no es grande, es redondo, no se deforma porque como la cabeza es chiquita en relación al recién nacido normal, pasa fácil por el canal del parto y se adapta más fácil porque las fontanelas son más amplias. Entonces, la cabecita se adapta al canal del parto y no se deforma. Las suturas están abiertas, son amplias, los huesos son blanditos, el cabello es corto, no tiene cejas, no ha desarrollado, las orejitas son pequeñitas y blandas y tiene una fase de viejito porque no tiene tejido graso subcutáneo. La piel es roja, transparente, pueden visualizar, dependiendo de la edad gestacional, pueden visualizar los vatos sanguíneos, generalmente tienen cianosis distal por su dificultad respiratoria y hay abundante lanudo en la piel. Ya hablamos de los genitales, generalmente los testículos no están descendidos y los labios menores sobrepasan o sobresalen de los labios mayores en las mismas. Aquí tenemos un diagnóstico diferencial entre el prematuro y el resignacido que no creo conveniente en este momento. Aquí tenemos las características funcionales que son las que más nos deben interesar. En cuanto a respiratorio, que es el principal aparato afectado en el prematuro, recuerde, la falta de desarrollo del pulmón por falta del factor surfactante va a condicionar la mayoría de las patologías en el prematuro. Es lo primero que tenemos que pensar. La respiración es rápida, irregular y superficial. Es periódica debido a la inmadurez del centro respiratorio, también a la falta de factor surfactante y alteraciones hemodinámicas y en ocasiones neumonías porque tiene inmunodeficiencia, recuerden, no tiene defensa y el chico se infecta con facilidad. A nivel circulatorio, inicialmente puede haber taquicardia, superior a 140, normalmente, 160, 180, puede llegar hasta más de 200 la frecuencia cardíaca. El corazón es más grande, aparentemente, tiene hipotensión arterial y se asocia aparentemente a cardiopatías congénitas que en realidad no lo son. La persistencia del ductus y la persistencia del agujero oval no son consecuencias de una falta de desarrollo. No son en sí cardiopatías congénitas, pero puede ser que el chico sí las tenga. A nivel urinario, va a concentrar menos y va a filtrar menos, es decir, va a ser un poquito de oliguria y la osmolaridad o la densidad urinaria va a ser baja. Como está inmaduro ese riñón va a filtrar proteínas, entonces puede haber proteinuria y glucosuria sin haber rebasado el umbral renal de glucosa. A ver, ¿quién me dice cuál es el umbral renal de glucosa? Normal. Tienen que saberlo. Sí. 180 miligramos por decilitro. 180 miligramos por 100 mililitros o por decilitro. Ese es el umbral renal de glucosa. El chico no tiene 180 miligramos de glucosa y sin embargo tiene glucosuria. ¿Por qué? Por la inmadurez renal. Asimismo, hay albúminos. Por eso es que hay pérdida de proteínas y la dieta del prematuro tiene más proteínas que la leche del bebé aterno. A nivel digestivo, mantiene, puede, el reflejo de succión es bastante precoz. Puede haber, este, buena succión, pero la deglución es, es insegura. El chico puede aspirar, porque a veces no tiene buena sincronía entre la respiración y la deglución. Recuerden que cuando se degluten no se respira. Si les pasa eso, respiran y degluten se atoran. No tiene cierre del cardia, por eso hay reflujo, es otra causa de broncoaspiración, hay meteorismo por la gastroparesia porque no tiene buena digestión y puede haber retención del mecónico. A nivel hematopoyético puede haber la eucopenia, recuerden que ese chico no ha desarrollado su sistema inmunológico, no hay buena respuesta inflamatoria. Y la leucocitosis, el aumento de leucocitos es una respuesta inflamatoria. La agregación plaquetaria es insuficiente, no se puede sangrar con facilidad, entonces el tiempo de coagulación va a ser más demorado. También a nivel de termorregulación, metabolismo, sistema nervioso y órganos de los sentidos van a tener problemas. Recuerden, este chico tiene que ser guardado en una termocuna, una incubadora, una termocuna con calor radiante o una incubadora. A nivel de metabolismo va a consumir más hidratos de carbono y va a consumir sus grasas y casi no tiene por el agotamiento de glucosa. Entonces hay que darle a estos chicos glucosa, glucosa al 10% para mantener su metabolismo. Y la necesidad energética es muy alta, por encima de 120 kilocalorías por kilo de peso. Aparte de eso, la dieta de este chico, o sea, la leche debe tener poca grasa porque tiene mala absorción de grasa, se pierde la grasa. Debe ser enriquecida, a veces le enriquecen la leche con grasa, con aceites vegetales, pero no es conveniente. Hay que ponerle triglicéridos de cadena media que eso no necesita ser transformado para ser absorbido. Se absorben con facilidad. Es por ese motivo que a los prematuros se les pone triglicéridos de cadena media. Y se debe propender a también suplementar con maltodextrina, que son unos hidratos de carbono que tienen mejor digestión y absorción. a nivel del sistema nervioso duerme mucho. ¿Cuánto duerme un recién nacido normal? A ver, el que tiene el bebé, ¿cuál era? No me acuerdo. Ya tiene experiencia, así que por la práctica nos va a decir. ¿Cuántas horas duerme un recién nacido? Generalmente está durmiendo unas 18 horas al día. Ya, entre 18 a 20 horas es el sueño normal de recién nacido a término. Pero en el prematuro ese duerme 26 horas de 24. O sea, duerme mal. duerme más, se despierta solo en el momento en que siente hambre, pero pasa sonoliente. Si no pasa dormido pasa sonoliente. Siente hipotónico, los reflejos no son tan buenos, el llanto es débil, no llora ni por hambre, no tiene buena respuesta motora, ¿no? En cuanto a los órganos de los sentidos, no se desarrolla, no están bien desarrollados, por eso todo prematuro hay que hacerle, y como recibe oxígeno, hay que hacerle los potenciales evocados tanto auditivos como oculares. Ya, aquí tenemos las temperaturas para incubadora de acuerdo al peso. Si ustedes ven, las temperaturas van a menor, a mayor peso, menor temperatura, 32 grados centígrados, pero puede llegar hasta 36 si es extremadamente bajo el peso, pero ¿qué riesgo hay? Que lo quemen. Recuerden que ya han habido algunos accidentes porque no se regula bien la temperatura. Una temperatura segura para un prematuro es 32 grados centígrados, 32 a 34 es lo que yo recomiendo. Cuando suben a 36 a veces se distorsiona y el chico se quemó. Ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lógicamente con el examen físico, las tablas de balas, la talla, el peso, la historia clínica obstétrica y luego pasamos al diagnóstico diferencial. El pronóstico va a depender de su estado inicial. El tratamiento va a ser asistencia durante el parto, evitar los traumas, la alimentación precoz si es posible, hay que valorar si se puede alimentar y ponerle los fortificantes de la leche materna que son a base del malto de esquina principalmente. Mantenerlo termorregulado y si ya sale de la termoscuna, el efecto canguro es muy bueno y prevenir principalmente las infecciones, por eso se consigue con la manipulación escasa. No olvidar que estos chicos son hipocalcémicos, anémicos e hiperbilirubinémicos. Entonces hay que suplementar calcio cuando sea necesario, hay que estar pendientes de la anemia y suplementar con hierro que veremos ya en anemia, cuánto es la suplementación de hierro. Cuando ya el chico esté de alta lógicamente, pero si tiene anemia hay que transfundir glóbulos rojos concentrados. ¿Por qué? Porque la anemia traduce un daño a nivel cerebral. El oxígeno cerebral detiene el desarrollo de un área y esa área se muere. Es irreversible, por eso la anemia no puede mantenerse largo tiempo. Y otro tratamiento que se debe considerar es la la ictericia. La ictericia neonatal por hiperbilirubinemia a bilirubina indirecta. Y para ello se utiliza la fototerapia o inducción enzimática como el uso de fenobarbital. Esos son los otros tratamientos y ustedes tienen como tarea para el viernes, vayan anotándola porque igual se la voy a poner en la plataforma, van a presentar dos casos de prematuridad con una patología. le ponen una patología que generalmente las más frecuentes son infecciosas o metabólicas. Entonces se dividen entre ustedes. Ya les voy a dividir en grupos. Ahora lo van a hacer ustedes arbitrariamente porque no los he dividido, pero se van a dividir arbitrariamente. Ahora, si ustedes ya tienen divididos los grupos me pasan las listas para yo poderlos dividir en grupos aquí en la plataforma. Ya. Entonces un grupo hace, un prematuro de cualquier edad infectado y otro grupo hace un prematuro de cualquier edad con membrana y alina. Ya. Uno con sepsis y otro con membrana y alina, pero ambos prematuros para abarcar todos los temas que tenemos en neonatología y eso lo van a presentar el día viernes. Sí. el día viernes. Dos grupos, ¿verdad? Dos grupos. Grupo A y grupo B. Ya. Entonces ustedes se dividen. Recuerden, tienen dos tareas pendientes administrativas. primero, elegir a su compañero dirigente. En segundo lugar, tiene que haber un compañero del compañero porque él se puede enfermar y tiene que haber alguien que lo reemplace. ¿No? Siempre dejen ser de él. O puede ser un dirigente del primer grupo, del grupo A y un dirigente del grupo B. Ya está. ¿No? Y ambos consolidan. Ya. Un binomio. Bueno, esa es la tarea para el viernes. Ya saben, ya está la primera tarea. Presentación de casos clínicos prematuros con patología. El uno es una sepsis natal y el otro es una membrana y alínea. Lo presenta. Y ya les voy a enviar a nivel de plataforma. Hoy día la implemento. Estén pendientes revisando la plataforma. Igual yo les mando un mensaje a su compañero Marcillo hasta que tenga al dirigente mencionado. ¿En qué momento ya está implementada? Yo les mando una guía de trabajo para que sepan exactamente cómo deben trabajar las historias clínicas, los seminarios, las revisiones bibliográficas y la actuación en clase que son los cuatro componentes formativos y prácticos. Y también les envío un perfil de presentación de casos para unificar criterios. Recuerden, esto es pediatría clínica pediátrica, no es semiología pediátrica. Ahora, para utilizar, para trabajar este caso, uno va a usar la escala de Capurro y la otra la escala de Bala. ¿No? Que son las más utilizadas. Ustedes se, ustedes utilizan, un grupo utiliza una y otra y ustedes se reparten las escalas para calcular la edad gestacional del bebé. Ya. Entonces me calculan la edad gestacional con una de las dos escalas y me le ponen una patología. Ya, estamos claros. Ya, déjenme anotar aquí. Tarea. Faltó. Pozo apareció. Aquí lo tengo anotado. No sé pozo qué más, solo anoté pozo. Tarea. RNPT. Sepsis. Enfermedia membrana y alina. Capurro. Y Bala. Por eso es que no mencioné las escalas porque ustedes las van a explicar, las dos escalas. Bueno, vamos a descansar un ratito, cinco minutos para tomar agua. ¿No? Y nos reunimos en cinco minutos. Voy a pausar la grabación. Dejen de dejar de compartir. Ya. Ya dejé de compartir. Vamos a ver dónde es que se detiene la grabación. Pausar grabación. Entonces empezamos con la segunda parte de la clase que es enfermedad e insuficiencia respiratoria del resignante. Ya. Como les decía, está enfocado en un periodo extraordinario de 2020. Enfocado a la enfermedad de membrana y alina. Generalmente cuando hablamos de enfermedad de membrana y alina estamos enfocando en un desnutrido. O un, perdón, un prematuro. Un prematuro depende de la edad gestacional pero igual en todos reviste cierto nivel de gravedad. Pero para entender esta patología hay que conocer qué es lo que pasa en el desarrollo del pulmón. Para que el bebé inicie su proceso de respiración una vez que sale del vientre materno donde está viviendo gratis, ¿no? E inicie el primer esfuerzo respiratorio necesita ejercicio hacer una presión que va entre 10 a 70 centímetros de agua. 10 a 70 centímetros de agua. Nosotros necesitamos aproximadamente entre 4 a, de 3 a 4 centímetros de presión de agua para respirar. Es decir, para nosotros respirar es gratis. Pero para que el recién nacido pueda iniciar su respiración tiene que ser un gran esfuerzo. Imagínense de 3 que respiramos nosotros tenemos que hacer una fuerza de 70. De 70. Es como subir el chimborazo sin oxígeno y con un quintal de peso en sí. Más o menos así es el esfuerzo que tiene que hacer el recién nacido para iniciar su respiración extrautería. ¿Por qué necesita tanta fuerza esa primera respiración? Porque los alveolos están cerrados y tienen un líquido viscoso que pega sus paredes. Y no solamente ese pegamento que tiene, sino aparte hay una fuerza de atracción entre las paredes del alveolo que atrae las paredes. Ustedes si han inflado globitos. Chicos, ustedes ven que el globito mojado, cuando está seco ustedes lo inflan con facilidad. Pero cuando se moja y le discurre en el agua y queda húmeda las paredes, el globito se queda pegado y es difícil despegarlo. Cuando uno trata de inflarlo, es difícil despegarlo. Lo mismo ocurre con los pulmones y con los alveolos del bebé. Se atraen las paredes y aparte tienen ese líquido viscoso. Entonces por eso tiene que tener tanta fuerza para poder abrir ese alveolo. Esa es la tensión superficial y esa es la viscosidad del líquido pulmonar. Aparte de ello, con esa ventilación debe dejar 30 mililitros aproximadamente de aire residual. Introduce 50 y 20 son para el intercambio gaseoso, para exhalar. Y 30 es el aire residual que debe quedar en los pulmones para mantener los alveolos expandidos. Eso es lo normal. No se olvide que normalmente se necesita alrededor de 4 centímetros de presión de agua para mantener la respiración de ahí en adelante ya no necesita tanta fuerza. Para que eso se inicie necesita varios estímulos estímulos químicos que tienen relación con la interrupción de la circulación placentaria porque va a bajar el pH, va a bajar la concentración de oxígeno y va a elevarse la concentración o la PCO2. Eso va a ocurrir con los estímulos químicos. También hay una redistribución del volumen minuto circulatorio. Ya como el chico tiene que bombear su propia sangre que le llega de los pulmones entonces va a distribuirse nuevamente el recorrido de la sangre porque antes era la entrada de la sangre que más Helen entra a la sangre a través del cordón en el peto que más ocurre llega hacia dónde a ver Helen Morales hacia dónde llegaría la sangre desde la placenta dentro del útero el chico está en el útero ya no nace a través de la puerta llega a la cava inferior y llega a la aurícula derecha y de ahí hacia dónde va hacia dónde va una vez que llegó ya les dije la entrada porta cava inferior aurícula derecha de ahí dónde va dentro del útero no estoy hablando en la extrautería a ver a ver alguien alguien que contribuya no no va en una sangre oxigenada que le llega desde la placenta es una sangre oxigenada no necesita recuerden que los pulmones no funcionan en el periodo fetal no funciona pasa pasa la aurícula izquierda por el agujero oval eso es normal y de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la circulación sistémica esa es la circulación fetal derecho por aurícula cambia aurícula perdón aurícula derecha izquierda ventrículo izquierdo y la aorta y de ahí circulación sistémica lógicamente si pasa al ventrículo derecho para enviar sangre hacia los pulmones y que mantenga vital el tejido lógicamente pero no se no se produce hematosis no se produce hematosis bueno entonces esa es los cambios o redistribución del volumen minuto circulatorio que ocurre en el bebé porque ya pasa de esa circulación fetal hacia la circulación del adúdito que le llaman la circulación extra uterina otros estímulos que necesita parte de los químicos y el cambio de la circulación son estímulos sensitivos y táctiles que tienen que ver con la manipulación del bebé estímulos térmicos salen de un ambiente de 37 grados dentro del útero a un ambiente de 18 grados a 16 grados en el quirófano donde nada a sala de parto o en el quirófano entonces ese cambio brusco de temperatura es otro estímulo que lo incita a respirar y estímulos mecánicos por ejemplo la expresión el chico queda exprimido en el canal del parto y le ayuda a eliminar esos líquidos que están contenidos en el pulmón recuerde que él está buceando entonces si hace algún movimiento a los pulmones le llegan agüita líquidos entonces vamos con esos estímulos químicos que ya mencionamos que es interrupción de la circulación plantar cuando nace el chico prácticamente sufre asfixia porque ya no recibe sangre arterializada recuerda el chico le pinza en el cordón umbilical y deja de recibir la sangre placentaria pesa el flujo sanguíneo placentario entonces va a descender la presión de oxígeno va a aumentar la presión de CO2 y va a volver un descenso lógicamente por el pH arterial ya que la pCO2 contribuye a la formación de ácido carbónico ¿no? y esa elevación de ácido va a hacer descender el pH arterial no es disminución del bicarbonato es aumento de los ácidos del ácido carbónico déjenme ver aquí tengo la lista vamos con flores Joule flores Joule flores ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno? ¿cuál es el valor normal? Joule flores ¿no está? ¿falta? el que falta tiene cero en la lección del día ¿estamos claros? los que contestan así se equivoquen no tienen ningún puntaje flores ¿está o no está? flores cero primer cero de la clase ya vamos con Jonathan Ortiz aproximadamente 40 milímetros mercurio a ver ya ahora que estamos en época de pandemia ustedes tienen que dominar esto de pronto tienen un familiar ¿no? con COVID en la casa se toma una gasometria y ustedes tienen que saber la presión arterial de oxígeno normal ¿cuánto es? la presión no la saturación la saturación es fácil de 80 a 100 de 80 a 100 con 40 ya están muertos o sea si ustedes tienen una gasometría y tienen menos de 80 pacientes es más probable que necesiten oxígeno y si tienen menos de 60 ya necesita ventilación mecánica asistida entonces ese descenso de la presión arterial y oxígeno de menos de 80 ¿no? ya nos indica que el chico no está para ventilación pero eso es lo que va a ocurrir va a estar menos de 80 pero no tanto no llega a menos de 60 jamás tiene 79 o el 78 ya va a aumentar la PCO2 a ver este Jonathan vamos ¿cuánto es? ¿cuánto es la PCO2? la PCO2 es de 40 40 mil de 35 había preguntado de 35 a 45 ah usted pensó que era la PCO2 la PCO2 la PCO2 de 35 a 45 son valores que ustedes tienen que ya dominar porque estamos en época de pandemia y con eso estamos trabajando todos los días entonces en el internado ya dominan sus compañeros gases arteriales lo que antes no hacía la necesidad no les hizo aprender entonces la PCO2 de 35 a 45 más de 45 va a tener este chico va a tener 46 y ahí el pH digamos Jonathan con usted el pH de 7.35 a 7.45 exacto entonces el chico va a tener 7.3 7.2 más o menos porque si aguantan si han nacido aguantan pH bien bajo ¿no? y va descenso de la PCO2 bastante baja también porque aguantan hasta 60 imagínense y aumento de la PCO2 aguantan hasta 50 aguantan muy bien son muy resistentes a estos cambios porque se van adaptando poco a poco hasta que recuperan sus niveles normales entonces esto ocurre en el chico en el recién nacido cuando se interrumpe la circulación placentaria es decir cuando se liga el cordón ya entonces va a aparecer una discreta acidosis y esa acidosis no es mala esa acidosis es buena pone a la médula ¿no? al centro respiratorio medular a trabajar entonces ¿por qué? tienes que trabajar tienes que mover esos pulmones tienes que mover esos músculos respiratorios para que los pulmones puedan funcionar adecuadamente como acordeón aparte de ello también se activa el sistema el sistema el centro respiratorio también central no solamente el medular sino el central y si esta ficha es mayor o se prolonga tiene niveles de hipoxemia menor a 80 me refiero ya a saturación de oxígeno normalmente la saturación de oxígeno es por arriba de 95% ¿no? hasta 92 es tolerable menos de 90 ya es peligroso estos chicos si tienen esa hipoxemia severa o se mantiene por más tiempo de la adecuada los primeros minutos nada más se mantiene más allá de los 5 minutos entonces se va a deprimir el centro respiratorio cuando esta asfixia se prolonga se deprime el centro respiratorio y eso va a ocurrir en el prematuro el prematuro no es capaz de mejorar esas constantes respiratorias si no si no tiene ayuda aquí tenemos el segundo punto que hablábamos la redistribución del volumen minuto circulatorio que decíamos que cesa la circulación fetal y comienza la circulación del adulto que va a ocurrir cuando cesa se cierra el agujero oval el agujero oval es como una persiana que se cierra que está abierta hacia la izquierda imagínense el ventrículo izquierdo la persiana abierta hacia el ventrículo izquierdo entonces se cierra esa persiana ¿por qué? porque aumenta la presión de la aurícula izquierda se cierra y tapa el hueco que la une a la aurícula derecha entonces se cierra funcionalmente cuando la presión de la aurícula izquierda supera a la presión de la aurícula derecha pero anatómicamente o sea ya mandar al costurero qué cosa al costurero biológico demora algunos meses el otro agujero que está presente durante la circulación fetal es el conducto arterioso o el ductus el ductus no se cierra inmediatamente fisiológicamente sino que demora más o menos entre 15 a 24 horas es decir en las primeras 24 horas se cierra el ductus preguntas de examen el agujero oval es inmediato el ductus 24 horas y aproximadamente se cierra anatómicamente al mes de edad 3 a 4 semanas es decir durante las primeras 3 semanas de vida usted puede escuchar el soplo de gixo o el soplo en maquinaria o de vapor que es la presencia del ductus no tan fuerte pero lo puede escuchar porque se va el ductus está abierto y mientras está abierto puede haber el soplo y va a desaparecer a las 3 o 4 semanas de vida si el chico no tiene insuficiencia respiratoria ni nada es porque está dentro del plano fisiológico del desarrollo del ductus entonces pregunta de examen cuando se cierra fisiológicamente el agujero oval cuando se cierra el ductus de manera fisiológica los dos en el primer día uno inmediatamente el otro en las primeras 24 días y anatómicamente el agujero oval se cierra aproximadamente entre los 2 y 3 meses y el conducto arterioso entre las 3 o 4 semanas de vida ahora cuando persiste el ductus el ductus persiste cuando se incrementa el estrés metabólico porque aumenta la prostaglandina E2 circulante y disminuye la concentración de oxígeno porque se cierra el ductus por lo contrario disminuye la prostaglandina E2 circulante porque el oxígeno arterial que va a tener mayor saturación de oxígeno el chico en la vida extrauterina en la intrauterina puede tener niveles por debajo de 90 pero en la extrauterina va a tener una saturación por encima de 95 y ese alto nivel de oxígeno arterial produce el cierre del ductus porque disminuye la E2 circulante por eso cuando persiste el ductus dan medicamentos para reducir la prostaglandina E2 antes daban la indometasina que era muy eficiente ahora utilizan el ibuprofeno ¿no? para disminuir estos niveles y cerrar el ductus ese es tratamiento para el ductus pero acordarse de eso si el ductus es indispensable para la vida de un de un feto si se cierra el ductus ¿qué va a pasar? en la vida afectada puede haber muerte afectada doctora así es entonces ¿qué medicamento no le pueden dar a las embarazadas? ¿qué torolaco? no otro ¿qué acabo de decir? ibuprofeno ibuprofeno miren que le duele la cabeza toma el ibuprofeno una pregunta también ¿la que torolaco también o es menos riesgosa que el ibuprofeno? mejor no dale nada mandalón del viejo ok yo no trato embarazada no le doy nada paracetamol a duras penas que también es tóxico para el hígado entonces el que quiere vestirse de celeste que le cueste que quiere ser mamá sabe que es un problema un problema que para toda la vida no solamente durante el embarazo sino peor cuando nace el bebé hay que estudiarlo hay que alimentarlo hay que buscarlo hay que dejar de ser persona y se convierte en mamá una mamá no es una persona ¿no? se lo dice con la voz de la experiencia dejamos de vivir para nosotros y vivimos cuando sean papás lo van a entender y vivimos para el hijo o sea todo es para el hijo o para la hija todo lo que antes usted se gastaba en los zapatitos de marca cuando se va a comprar el zapatito de marca así es el papá se le compra el zapatito de marca a su hijo ya no se lo compra a usted usted sigue usando los zapatos viejos y cómo va el coser que no tiene plata ya no se da los grandes gustos primero le da el gusto al hijo primero es el hijo o la hija y cambiamos dejamos de ser personas y nos convertimos en papás o mamás bueno entonces no olvidarse del uso del ibuprofeno en la embarazada es un riesgo ¿no? porque cierra el ducto y puede matar al bebé ya alguna pregunta hasta ahí miren que vamos avanzando despacio ¿estamos claros? bueno entonces vamos con los con los siguientes cambios el ductus venoso también se cierra funcionalmente lógicamente cuando usted pinta el cordón ya cerró el ductus venoso la vena del cordón ¿no? pero aproximadamente demora 15 días lo que demora la caída del cordón umbilical y se transforma en el ligamento venoso recordar cómo era la circulación fetal la circulación fetal era en paralelo ¿no? y cuando nace el chico la circulación es sistémica ¿no? es sistémica y es en serio es decir uno sigue al otro antes del nacimiento los dos ventrículos actúan en paralelo el uno va hacia el pulmón y regresa del pulmón y el otro va a la sistémica y regresa de la sistémica no se mezcla la circulación ¿ya? a través de las dos comunicaciones que mencionamos que están presentes en el feto que es el poramen ovale y el conducto arterial ¿ya? y después del nacimiento ya tenemos la circulación sistémica y en serio el uno sigue al otro el uno abastece al otro ¿no? el pulmón devuelve sangre arterializada a la aurícula izquierda para enviarla al sistémico y la oveía el sistémico el ventrículo izquierdo manda al sistémico y retorna sangre venosa al ventrículo a la aurícula derecha al ventrículo derecho para que vaya al pulmón lógicamente y la arterializa ya es un sistema y es en serio esa es la diferencia antes no se utilizaba el lado derecho del corazón aquí hay un resumen el cierre del foramen oval al nacimiento ¿no? cuando la presión de la aurícula izquierda supera la aurícula derecha ¿no? cuando se produce y el cierre anatómico tarda aproximadamente entre 2 y 3 meses el ductus arterioso el cierre funcional en el primer día de vida 15 a 30 o 24 horas ¿no? y disminuye la prostaglandina E2 ¿no? por aumento del oxígeno arterial el cierre anatómico demora casi 1 el ductus venoso el ombligo en momento de pinzamiento es el fisiol del cierre funcional y el cierre anatómico cuando se cae el cordón 2 semanas preguntas de examen esto pregunto en el examen aquí hay una figurita ¿no? la pueden revisar y aquí tenemos la transición cardiorespiratoria en el recién nacido vamos con ya apareció este flores avisen las flores que le estoy tomando elecciones te he dado el chance para borrar el cero ya tiene un cero ya él tiene 9 yo sí les dije hasta hoy día tienen 10 pero ya flores ya no tiene 10 bueno vamos con Naomi Guzmán Naomi Guzmán ¿no está? Guzmán también tiene cero le avisa me gusta el cero me gusta escribir circulito ¿ya? solo dos veces llama la tercera tiempo es el cero Diego Andrade ya vamos Diego Andrade aquí tengo una diapositiva donde estamos con la transición cardiorespiratoria en el recién nacido si se ve no es necesario que la ponga en presentación ya vamos Diego explíquenos la transición cardiorespiratoria del recién nacido siguiendo la flechita es súper sencillo entonces tenemos que en primer lugar se va a producir el comienzo de la respiración que va a desembocar o va a desencadenar en la expansión del pulmón por lo tanto aumenta la presión arterial de oxígeno y disminuye la presión arterial de dióxido de carbono y esto a su vez se traduce en la disminución de la resistencia vascular pulmonar por lo tanto va a producirse en el momento de que aumenta la presión arterial de oxígeno se va a producir y la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono se va a producir el cierre del ductus arterioso y asimismo cuando disminuye la resistencia vascular pulmonar va a generar un aumento del flujo pulmonar posterior a estos acondecimientos tenemos que entonces va a caer va a haber un descenso en la presión de los vasos pulmonares así como también va a haber una reabsorción de líquido pulmonar y posterior al aumento del flujo pulmonar va a haber un aumento también en la presión de la aurícula izquierda y finalizando en el cierre del foramen oval se entendió esto porque ya les dimos los fundamentos ya sabemos que el aumento la respiración produce aumento de la presión de oxígeno lo que va a condicionar en el cierre del foramen del ductus arterioso perdón porque disminuye la prostaglandina de 2 al aumentar la concentración de oxígeno y al disminuir la presión de CO2 también disminuye la resistencia de los vasos pulmonares o sea los vasos pulmonares están resistentes no dejan pasar sangre no dejan muy poquito pero al mejorar la concentración de oxígeno estos vasos pulmonares como que ya se abren y dejan pasar la sangre se relajan un poco es decir disminuyen la resistencia cae la presión de los vasos pulmonares toda hipertensión pulmonar es mala cuando hay hipertensión pulmonar persistente daña el pulmón cae la presión de los vasos pulmonares se relaja deja pasar la sangre para que se enterilice a nivel de la barrera de la hematosis la barrera alveolo pulmonar aparte de ello como se activa esa barrera esa membrana alveolo pulmonar se pueden reabsorber los vasos sanguíneos ya están en contacto con el alveolo entonces se pueden reabsorber todos esos líquidos que estaban contenidos en el alveolo se van a reabsorber y se seca ese líquido que está se acuerdan el líquido discoso que mencionábamos entonces al reabsorber esos líquidos disminuye el pegamento que está en los alveolos y lógicamente también mejora la utilidad del alveolo no se va a plegar ya no se va a pegar va a mantenerse alveolo ya todo eso que mencionó su compañero va a llevar a un aumento del flujo pulmonar ¿no? aumento de la sangre que circula por el pulmón y lógicamente que retorna a la aurícula izquierda al retornar más sangre a la aurícula izquierda va a elevar la presión de esa cavidad y esa cavidad baja la persiana del agujero oval ¿no? entonces ahí se cierra el agujero oval cuando aumenta el flujo pulmonar y por ende aumenta el flujo por la presión de la aurícula izquierda se cierra el foramen oval y se restaura toda la circulación extrauterina no es difícil eso tiene que haberlo visto ya pero de todas maneras para recordar ¿recuerdan? habían otros estímulos estímulos sensitivos y táctiles ya les mencionaba que que los chicos salen de una atmósfera caliente de un espacio de un entorno caliente que está dentro del útero la mamá tiene una temperatura de 37 grados está calientito está tranquilo nadie lo molesta el agua atenúa cualquier movimiento brusco está oscuro ¿no? adentro está oscuro ¿no? y sale a una atmósfera fría el aire acondicionado con luces brillantes ruidos altos porque de pronto es un jovencito interno el que está atendiendo el parto ¿no? y tiene su música de moda no sé cuál será la música de moda ahora porque no escucho mucha música actual ¿no? pero de pronto pone un reggaetón a todo volumen entonces el chico se asusta con tanto ruido ¿no? o están contando un cachito que es clásico a nivel de de atención todo el mundo hace su chiste todo el mundo se ríe hay quien tiene un tono de risa muy agudo y asusta al muchacho ¿ya? aparte lo mueven lo tuercen lo exprimen ¿no? le estimulan las platitas del pie todo eso es un estímulo sensitivo y los olores del canal del parto lógicamente también estimulan los sentidos de ese bebé y todo eso va en función de la respiración es decir su música todo volumen lo asusta y lo hace respirar ¿no? las luces brillantes lo asusta y se hace respirar el olor del canal del parto también ¿no? estimula sus sentidos y todo eso hace que el chico reque también hay estímulos térmicos a nivel de la piel ¿no? específicamente de la cara y del tórax ¿no? que van a enviar estímulos al centro respiratorio y estimulan la respiración todo eso ocurre el cambio es favorable por eso cuando el parto es normal por eso en la cesárea tienen a veces dificultad respiratoria porque no tienen todos esos estímulos por eso el parto normal es fisiológico el chico tiene mayor seguridad en nacer sin problemas ahora los estímulos mecánicos recuerden que durante el parto vaginal es un canal ¿no? muy estrecho y el chico tiene que salir por ahí durante su salida va a ser exprimido como toalla mojada le van a exprimir el líquido pulmonario y el chico ya sale y está eliminando los líquidos lo único que tenemos que hacer es ponerle una pelita en la boca y extraer esos líquidos que ya salieron del pulmón y están en la cavidad y están en la boca entonces van estrujando los alveolos estrujan la vía respiratoria y todo sale por la nariz y la boca y por eso es inmediatamente que cuando está el neonatólogo o la enfermera o el interno que está con la pelita en la mano sale el chico y lo primero que hace es aspirar nariz y boca ¿no? no tienen que utilizar una sonda necesaria si es a término suficiente con la pelita de cabo el pulmón perdón el tórax se retrae ¿no? y el chico empieza ya a expander una vez que estimula el centro respiratorio a expander el tórax e introduce aire hace una pequeña inspiración e introduce aire hacia las vías aéreas ya en este punto en este punto ya vamos con Jennifer Figueroa Jennifer ¿qué es eso doctor? a ver Jennifer ¿qué fuerza tiene que hacer este bebé para poder entrar en esa inspiración un poquito de aire? ¿cuánto de fuerza tiene que poner? era de ay ¿con cuánta presión respira usted? a ver vamos haciendo esto no, no busque la diaposición era de 10 a 70 de 10 a 70 es la presión que hace el bebé ¿y cuánto con cuánta presión sigue respirando de en adelante? no me acuerdo menos de los 5 dedos de la mano ¿cuánto es? ¿que de 10 a 20? 4 menos de 4 4 centímetros de presión de agua el chico respira sigue respirando para el resto de la vida es lo que hacemos nosotros nosotros solo gastamos de presión 4 centímetros pero recién ha sido para esa primera respiración necesita entre 10 a 70 generalmente 70 si es prematuro necesita más porque tiene más resistencia y esa término necesita menos estará más cerca de 10 que de 70 entonces aparte de eso Jennifer ¿cuánto de aire va a introducir el chico en ese momento? es un chiquitito ¿será un litro de aire? ¿será medio litro de aire? ¿será una onza de aire? una onza y media de aire ¿cuánto será? 20 ml o sea una onza tiene 30 una onza y media tiene aproximadamente 50 no una onza y media 50 mililitros de aire aproximadamente y de eso ¿cuánto queda de aire residual? a ver si entra 50 que unos 30 aproximadamente entre 20 y 30 de aire residual porque el resto es intercambio entonces para el intercambio vacioso todo eso hace en la primera respiración entonces si eso falla si todos esos mecanismos fallaron entonces pasamos y el chico es prematuro vamos al síndrome de interés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membrana y harina miren todo ese preámbulo para recién llegar a la clase pero es necesario para que se entienda qué va a pasar aquí entonces qué es el síndrome de interés respiratorio tipo 1 es el colapso alveolar por falta de factor surfactante hay factores de vulnerabilidad hay factores predisponentes que van a estar presentes generalmente en la población que se le afecta que son los prematuros entonces la vulnerabilidad va a depender de la edad gestacional y el nivel de madurez pulmonar porque puede ser que tenga un niño de 36 semanas y por la edad gestacional me hace un síndrome de interés respiratorio tiene una baja madurez pulmonar pero también puedo tener un niño de 32 semanas altamente estresado porque la mamá tuvo preeclampsia entonces se estresa ese chico y madura más rápido entonces tiene 32 semanas y respira solo pero tengo otro niño que tuvo un embarazo un crecimiento like no tuvo nada entonces la mamá estuvo muy bien pero lo sacan antes de la edad de cumplir su etapa de gestación unas 36 semanas y hace membrana y alina o sea no madura bien porque le faltó el estrés del canal del padre entonces esos son los factores de vulnerabilidad de edad gestacional y el nivel de madurez del pulmón pero también hay factores predisponentes que tienen que ver con la madre una madre diabética predispone a que un chico tenga membrana y alina asimismo la cesárea mal programada lleva a una a una producción de membrana y alina incluso en edades posteriores a las 32 semanas que no debería haber membrana y alina pero ocurre porque el último nivel de madurez de seguridad de la madurez pulmonar ocurre durante el par durante el trabajo de par no se olvide vulnerabilidad tiene que ver con la edad gestacional y el nivel de factores infartantes y factores predisponentes tienen que ver con factores de la madre se quiso hacerse la cesárea porque ella quiere irse de viaje y quiere dejar encargado al bebé no o alguna otra cosa o es diabético la incidencia es de la membrana y alina va a depender de la edad gestacional mayor incidencia cuando tienen menor edad es decir es inversamente proporcional a la edad gestacional y lógicamente también al peso al nacer entre el 60 al 80% de casos ocurre en niños menores de 28 semanas es decir la mayoría de los casos de la membrana y alina el chico tiene menos de 28 semanas existe un 15 al 30% en niños que tienen entre 32 y 36 semanas es decir prematuros moderados y un 5% si puede ocurrir en niños a término no pero son esos que no pasaron por un canal de parto y terminaron su maduración pulmonar por eso es importante el parto vaginal para evitar esos riesgos y también en madres diabéticas está ese 5% quien recién nacido a término es rarísimo rarísimo que ocurra pero igual hay factores predisponentes que pueden llevarlo a la vida y en quienes ocurre más en los varoncitos aquí van a ver la susceptibilidad de los varones a enfermarse más más gravemente y morirse más ustedes ven las estadísticas del COVID más se han muerto hombres que mujeres y la incidencia máxima en membrana y alina o sea aparatos respiratorios más vulnerables y varones de raza y aquí tenemos algo del desarrollo del pulmón que vamos a entrar en profundidad pero si es bueno recordar en qué periodo se produce el factor surfactante hay el periodo embrionario fetal y postnatal en embrionario las primeras semanas de gestación hasta cumplir la octava semana o sea de cuatro a siete semanas se produce la eventración del intestino anterior para formar el brote pulmonar luego pasamos al periodo fetal el periodo fetal tiene tres periodos o subperiodos o tres etapas el pseudoglandular que va de las seis a las dieciséis semanas generalmente debería de ser ocho a dieciséis semanas pero parte del periodo embrionario ya empieza a producir glas entre seis a dieciséis semanas tenemos el periodo pseudoglandular luego aparece el periodo canalicular que aquí es importante es en el periodo canalicular donde empieza a producirse el factor surfactante a partir de las veinticuatro veintiséis semanas ya tenemos producción de factor surfactante por eso es que se ve mayor viabilidad en los niños a partir de las veinticuatro semanas de edad estacionar no es tan seguro pero igual ya tiene algo de factor surfactante y se puede potenciar la cantidad entonces aquí se forman las estructuras asinales es decir ya hay alveolos que producen células tipo 1 y células tipo 2 que son las productoras de factor surfactante es un pulmón inmaduro pero potencialmente viado en la fase saccular que empieza las veintiséis semanas el epitelio ya va madurando aún más se adelgaza la membrana del biolo capilar y se desarrolla más la red capilar se desarrollan los vasos sanguíneos y se prepara toda la estructura para un adecuado intercambio gastrico pero pregunta de examen ¿en qué periodo del desarrollo del pulmón va a ocurrir la producción de factor surfactante en el periodo fetal y de ellos la fase canalicular que es de las dieciséis a las veintiséis semanas que se produce el factor surfactante pregunta de examen ¿por qué es importante esta pregunta de examen? porque eso va a ser va a estar asociado a viabilidad pregunta del caso ¿cuándo podríamos decir que el chico puede ser totalmente viable no totalmente viable sino potencialmente viable a partir de la semana a veinticuatro a veintiséis ¿no? por ahí porque por ahí ya hay células tipo 2 que producen los nomocitos que producen surfactante pulmonar y puede potenciar esa producción y mejorar la situación del bebé por eso es importante recordar este desarrollo del pulmón en la fase sacular se prepara la membrana del biolocapilano ya a nivel postnatal lógicamente lo que va es a madurar lo que ya se formó en el periodo fetal aumenta el diámetro de los conductos aéreos aumenta el tamaño de los alveolos disminuye la resistencia vascular pulmonar que ya lo observamos cuando explicó su compañero ya entonces aquí tenemos un resumen ¿no? a los veinticuatro días de edad gestacional es decir más o menos a las cuatro semanas ya se produce la evaginación del intestino embrionario a las doce semanas formación de tráquea a partir de las veintiséis semanas recuerden desde las veinticuatro está en la guía veinticuatro veintiséis veintiocho semanas aquí tenemos ya la red capilar y la proliferación de alveolo con células tipo uno y ya tenemos un cinco por ciento de células tipo dos que son las productoras del factor surfactante el factor surfactante como les dije se empieza a producir entre las 23 24 hasta 26 podríamos decir como un máximo que que podíamos pensar pero veinticuatro semanas ya tenemos factor surfactante potencialmente vial no totalmente vial potencialmente vial como está constituido ese factor surfactante es una grasita es una grasita 90% es lípido y 10% de proteína que contienen esos lípidos principalmente pofolípidos y de ello la que nos interesa es la eh la dipalmitoil fosfatidil colina que es el principal componente de la tensión activa de ese factor surfactante esto le da la estabilidad alveolar y disminuye la tensión superficial del alveolo se acuerdan cuando les decía la comparación del alveolo con un globo no la tensión superficial es la que atrae no entonces y también había un líquido si ustedes ponen aceite en una taza con agua que pasa con el aceite químicamente como se no se mezcla no se mezcla donde queda el aceite queda en la superficie queda en la superficie si estuviera en el alveolo ustedes le ponen una un poquito una gotita de aceite un alveolo mojado donde se va a poner la gracil se va a la profundidad de la de la mucosa o se queda en la superficie de la mucosa en la superficie porque la mucosa tiene agua entonces debido a eso el factor surfactante como se se pega en la superficie se para las paredes del alveolo porque si le ponen una gotita de aceite en una vejiga ocurre exactamente lo que está ocurriendo en el en el alveolo con el factor surfactante el factor surfactante es un aceite una grasa que se deposita en la superficie del alveolo y permite la separación si ustedes no pueden inflar el robito pongan una gotita de aceite y van a ver cómo lo entran con facilidad ese es el mejor ejemplo del efecto del factor surfactante y de esos fofolipos y de esas grasitas el más importante es la dipalmitoidil fosfatidil colina larguísima es el principal componente del factor surfactante componente tensioactivo disminuye la tensión superficial disminuye las ganas de pegarse a las paredes del alveolo lo separa eso es tensión superficial entonces ya de ahí en adelante una vez que tiene factor tensioactivo el chico ya no tiene que hacer tanta fuerza también tiene en su componente decíamos un 10% de proteína la proteína surfactante A D B parecen nombres difíciles pero no P S proteína surfactante A D B y C la B y C son de bajo peso molecular y son importantes porque son hidrofóbicas es decir no se adhieren al agua sino que se adhieren más a la grasa están relacionadas con las propiedades tensioactivas del factor surfactante todo esto es importante chicos muchos no le dan la importancia que tienen a esta parte pero si ustedes entienden eso del ejemplo del aceite y la vejiga mojada van a ver que entienden el efecto que tiene el factor surfactante en la función respiratoria del bebé prematuro aparte de ello ya avanza la edad gestacional y a las 34 semanas es otra fecha que tienen que recordar tema de examen a las 34 y 36 semanas empieza a trabajar la la suprarrenal se produce niveles de cortisol alto que estimulan mayor síntesis de factor surfactante entonces el chico ya tiene mejores posibilidades de habilidad ya se para ya es maduro y se establece una relación adecuada lípido proteína no de cipina esfingomielina de 2 a 1 recuerden que el factor surfactante óptimo tiene 90% de lípido 10% de proteína poco a poco a medida que va desarrollando el pulmón va aumentando la concentración de lípido y las proteínas permanecen constantes crece el lípido y las proteínas se mantienen ahí y llega a la relación que corresponde la vida media del factor surfactante ya sintetizado es de 15 horas pero esta vida media puede estar afectado por un proceso infeccioso por hipoxia la hipoxia disminuye la vida media del factor surfactante la hipotermia y la hipoglicemia por eso en lugar de amistra lo cada 12 horas en un chico con membrana y alina encima está infectado está hipotérmico está hipoglicémico tienen que dárselo más frecuentemente que puede ser cada 8 o cada 6 horas por vía intratractante y aquí tenemos un neumocito tipo 2 que es el responsable de la producción de su cuerpo y aquí tenemos la fisiopatogenia ya vamos un voluntario lo mismo que hizo su compañero Andrade Andrade fue el que hizo la circulación a ver yo Marcillo a ver Marcillo vamos con esa fisiopatología de la membrana yalina ahí están todos los componentes bueno este generalmente son niños inmaduros por eso comenzamos con la prematuridad esto va a condicionar que va a haber una inmadurez enzimática de las células alveolares al no haber los neumocitos tipo 2 no se va a haber una disminución del factor sulfatante esto va a ser muy escaso como no va a haber quien como este es el encargado de disminuir la tensión superficial se va a producir un aumento de la misma y al aumentar esta se va a producir un colapso alveolar este colapso alveolar nos va a llevar a que el sujeto tenga hipoxemia y a su vez una acidosis el pulmón va a reaccionar con una vasoconstricción pulmonar marcillo antes de que siga ¿qué tipo de acidosis sería aquí? respiratoria respiratoria ya muy bien va a haber este va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda lo porque poli inmobrejo orgánica también y esto va a condicionar aún más la hipoxia al haber poco oxígeno Eduardo ya la vasoconstricción pulmonar ¿qué va a condicionar? ¿aumento de qué presión? ¿de la presión de los vasos? de los vasos pulmonares los vasos pulmonares transmiten esa presión hacia atrás ¿hacia dónde? hacia la aurícula derecha hacia la aurícula derecha entonces eso va a aumentar la presión de la aurícula derecha recuerden que es un niño que ya nació debería tener mayor presión en izquierda ¿no es cierto? entonces no va a mantener aumentada la presión de la aurícula derecha por eso se produce cortocircuito derecha izquierda es decir eso nos va a aumentar el paso de sangre ¿de dónde? de la aurícula ¿cuál a cuál? de la aurícula derecha de la aurícula izquierda de la aurícula izquierda es decir ¿va a haber persistencia de qué? de el agujero oval el agujero oval recordar eso la vasoconstricción pulmonar transmite la hipertensión pulmonar hacia la aurícula derecha y eso va a mantener aperturado el agujero oval produciendo el cortocircuito derecha izquierda como pasa ahí solo sangre venosa porque ya estamos afuera del útero el chico tiene sangre venosa ¿qué va a pasar? el cortocircuito la hipoxia ya la hipoxia claro sangre venosa tiene poco oxígeno entonces tiene hipoxia ¿qué más? la disminución en la saturación de ya sigamos en el cuadrito ya estamos en hipoxia ya la hipoxia me va a conducir a un daño endotelial capilar este a su vez va a producir un exudado plasmático lo cual va a resultar en una membrana hialina también se menciona en un lado que es la hacia la derecha que es la vasoconstricción pulmonar también nos va a este obviamente va a producir isquemia esta isquemia va a producir el daño de las células alveolares lo cual puede llegar hasta una necrosis lo cual va a disminuir aún más la producción de surfactante y todo esto se junta y al final dan como resultado lo que es la membrana hialina ya una pregunta que es muy puntual y muy actual muy pertinente para las épocas que viven que es primero la hipoxemia y la hipoxia hay tres criterios que hay que considerar hipoxemia hipoxia y isquemia y también le ponemos por ahí en medio el acido son eventos que se están produciendo a nivel pulmonar en este chico y actualmente por la pandemia del COVID pero es importante diferenciar los términos hipoxemia e hipoxia ¿qué diferencia hay entre ambos? La hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno sin importar que ésta sea visible o no aún en la sangre en cambio cuando es hipoxemia nosotros ya podemos validar en la sangre certificar de que hay una alteración en la concentración de oxígeno ya pero la hipoxia no solamente es más grave que la hipoxemia la hipoxia es en los tejidos esa hipoxia va a llevar a la isquemia la hipoxia es al tejido es decir produce muerte del tejido isquemia del tejido por eso habla de isquemia pulmonar se puede tener hipoxemia bajo nivel de oxígeno pero los tejidos todavía se conteran pero cuando ya llega la hipoxia que es tisular la hipoxia siempre es tisular produce isquemia y daño del tejido entonces la hipoxemia es capaz de producir acidosis y potencia la hipoxia por eso siempre previo a un daño isquémico siempre habrá acidosis siempre habrá acidosis la acidosis condiciona vasoconstricción mayor por eso es la isquemia de los tejidos cuando se produce la acidosis por la vasoconstricción recuerden siempre la hipoxia perdón la acidosis produce vasoconstricción y la vasoconstricción produce isquemia por la hipoxia porque entra menos oxígeno no porque tenga menos concentración de oxígeno sino que se cerró el vaso y ya no le llega oxígeno a ese tejido como ocurre cuando tienen que amputar a los diabéticos el diabético tiene una buena saturación de oxígeno pero en el sitio donde se produjo la vasoconstricción total ya no le llega tejido y se produce la necrosis ahí es isquemia por hipoxia sin embargo él no tiene hipoxemia bueno entonces todos estos eventos quise extender un poco más para diferenciar porque se están utilizando muy indiscriminadamente los términos hipoxemia o hipoxia pero aquí claramente vemos que el chico cae en hipoxemia que lo lleva a una acidosis respiratoria baja el nivel de oxígeno se eleva la PCO2 ese es el precursor del ácido carbón y eso condiciona toda hipoxemia toda acidosis lleva a una vasoconstricción de donde sea en este caso pulmonar y luego al disminuir los vasos pulmonares va a llevar a la hipoxia del tejido con la muerte del tejido y eso va a dañar las células se daña el endotelio y se elimina lógicamente el exudado plasmático formándose una membrana hialina y que va a tener también tejido necrón bueno eso es la fisiopatogenia de la membrana hialina por eso se llama membrana hialina entonces aquí tenemos macroscópicamente los pulmones son rosaditos realmente son rosados los pulmones viables con buena oxigenación pero cuando tienen membrana hialina se congestionan los pulmones recuerden que el pulmón se llena de agua de un exudado prácticamente está lleno de agua no hay oxígeno ahí y tienen una coloración violácea intensa como un hígado morado más o menos ahí la consistencia es parecida al hígado ya no es como una esponja seca es como un hígado como el hígado que se come en bistecos ya se ven atelestancias congestión de los capilares dilatación del infarto doctora disculpe que le interrumpa me puede aceptar que me voy a conectar de otro dispositivo a ver admitir ya ahí admití gracias ya bueno ahora si vamos al cuadro clínico otro tema todo es tema de examen algo tema de examen me esperan un ratito chicos que mi nariz está goteando pero un ratito un ratito y Gracias. Bueno, entonces seguimos ya una vez que conocemos todos los antecedentes para llegar a la membrana y alina, porque generalmente el médico se dedica aquí en adelante, no piensa cómo, ni cuándo, ni por qué ocurrió todo este proceso. Nosotros ya sabemos el por qué, el cómo y cuándo ocurre. Entonces ahora sí vamos a ver el cuadro clínico. Usted ya tiene un bagaje de conocimiento que respalda y puede actuar de mejor manera. El cuadro clínico va a tener diferentes niveles de gravedad. Puede ser leve o puede ser letal. Sí, los signos de dificultad respiratoria se van a presentar de acuerdo a la gravedad y más que nada de acuerdo a la edad de esta semana. Si el chico tiene menos de 30 semanas, la dificultad respiratoria está desde el nacimiento. En el momento que nace, usted ve en dificultad y mantiene, especialmente el tiraje intercostal se mantiene. Entonces se mantiene desde que nace. No es como el resignación normal. Si el chico tiene más de 30 semanas, aparentemente nace bien, no tiene tiraje, usted lo ve muy bien y lo deja ahí en su termocuna, deben de comer a las 4 horas. Resulta que a las 4 horas que lo van a ver de nuevo, este chico ya tiene una hipoxemia tejida. Entonces es importante saber que todo prematuro tiene riesgo de producir membrana y alina, así no sea el nacimiento que tenga dificultad respiratoria. Esta se puede instalar a partir de la tercera o cuarta hora de vida. Por eso tienen que valorar bien al recién nacido. ¿No? Preterno. A término también. Pero en el a término se presenta más con la taxinia transitoria. Ya, es importante. Pregunta de examen. Menor de 30 semanas, la dificultad respiratoria y membrana de alina se presenta al nacer, momento de nacer. Y si tiene más de 30 semanas, generalmente la dificultad respiratoria demora un tiempo más y no aparece. Para valorar la dificultad respiratoria tenemos el test de Silverman. Tiene 5 parámetros y así como el ADGAR se valora en 3 niveles, 0, 1 y 2. Recuerden que el ADGAR es directamente proporcional al bienestar fetal. El Silverman, perdón, así está bien. Y el Silverman es inversamente proporcional al bienestar fetal. Es inverso. A mayor puntuación, mayor gravedad. ¿No? Es decir, menor bienestar fetal. Ya, si tiene un test de Silverman con 0, significa que el chico está bien. Eso es lo que debe tener todo bebé, 0 en Silverman, 10 en ADGAR. Los parámetros que se valoran son 5. Ya hablamos del aleteo nasal, la disociación tóraco-abdominal, el tejido respiratorio, o tejido respiratorio, retracción cifoia y el tiraje intercostal. Y aquí tenemos la figurita que nos indica el tejido respiratorio o expiratorio. Cuando está ausente, tiene una valoración de 0. Si usted lo oculta y escucha un tejido cuando lo está ocultando, tiene un puntaje de 1. Y si el chico solito está ahí acostadito y está ahí que se queja, ¿no? Es un puntaje de 2. En cuanto a la respiración nasal. Si no tiene aleteo nasal, tiene un puntaje de 0. Si se dilatan las cuanas, usted ve que se dilatan las maquilas muy dilatadas y un neve aleteo tiene un puntaje de 1. Pero si el aleteo es muy marcado, tiene un puntaje de 2. En cuanto a la retracción costal, si no hay retracción costal, un puntaje de 0, si tiene leve retracción costal 1. Y si tiene 2, cuando tiene un puntaje de 2 es porque la retracción intercostal es marcada. Pregunta para todos. ¿En qué lugar buscan la retracción intercostal débil? Mínima. ¿Dónde se manifiesta primero? Temiología. ¿En qué parte del tórax específico? Yo sé que es todo el tórax. Doctora, ¿en la pendices hipoides? No, ese es el último. Ya. ¿En los espacios intercostales? Lógicamente, porque es retracción intercostal. Pero ¿en qué parte del tórax? ¿En qué parte de la caja torácica usted va a buscar primerito? A ver si tiene retracción intercostal. Porque no es que de entrada va a tener el tiraje universal. Pero hay un sitio donde se manifiesta primerito. Cuando es muy leve. Y se ve en todas las edades. Doctora, ¿los laterales de la caja torácica? En la línea, podría ser en la región posterior del tórax, ¿no? A nivel del octavo, noveno espacio intercostal. Ahí tienen que irlo buscar. Atrás. En la parte baja del tórax. En la base del tórax. Ahí. Ahí es donde primero se manifiesta el tiraje intercostal. A medida que avanza, lógicamente, lo van a ver ya en universal. Pero es ahí donde deben ir a buscar. Incluso aquí en la figurita, si ustedes ven, el retracción costal débil, lo enfoca en ese lugar. Y realmente, es ahí donde lo deben buscar. Ahí donde está enfocadito. Sí lo ven. Más o menos por la línea axilar posterior en los últimos espacios intercostales. Es ahí donde primero se manifiesta. Cuando usted lo pesca ahí, avanza más rápido y previene mayor gravedad. O sea, ya lo oxigena. El chico tiene menos tiempo de hipoxia. Y puede mejorar la situación. Ya. Luego vamos con la retracción external o sifoide. Algunos hablan de external, otros de sifoide. No. Y si no tiene retracción external ni sifoide, tiene un puntaje de cero. Si solo se hunde la pénice sifoide, levemente, tiene un puntaje de uno. Pero si se hunde todo el esternón y se le pega a la columna, es un puntaje de dos. Luego la discordancia o concordancia al tóraco abdominal. Si el chico respira bien y expande el tórax y abdomen al mismo tiempo, sincrónicos, ¿no? Significa que el chico tiene un puntaje de cero, ¿no? Si de pronto ahí se hunde el tórax y el abdomen cuando inspira, ¿no? Se hunde levemente, tiene un puntaje de uno. Pero si cuando inspira, el chico se le hunde el tórax y se eleva el abdomen, tiene un puntaje de dos. Esa es la discordancia al tóraco abdominal. Normalmente cuando inspira, usted expande el tórax, se eleva el tórax y reduce un poco el abdomen cuando inspira. Pero cuando expira, generalmente reduce el tórax, ¿no? Y se difiere un poquito el abdomen porque ayuda a función del diafragma. Pero aquí en esta discordancia al tóraco abdominal es importante ver que hay discordancia. Se eleva el abdomen y se deprime el tórax en la inspiración. Esa es la discordancia al tórax y al tóraco abdominal. En la inspiración. Y una vez vistos los cinco parámetros, vamos a considerar el puntaje. Si el chico tiene un puntaje menor a tres puntos, superior lógicamente de uno a tres puntos, es dificultad respiratoria leve. Si tiene entre cuatro a seis, es moderada. Y si tiene siete o más, es severa. Este es el puntaje de Silberman. Es igual al puntaje de Adler, pero al contrario de Adler, mayor puntaje, menos bienestar fetal. Y hay que recordar los signos importantes en el recién nacido. Se habla de taquimia cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto. Es decir, hasta 60 le acepta, pero si es mayor de 60, es taquimia. Cuando hay retracción cifolia, el tejido respiratorio y cianosis. Son los signos de gravedad. El tejido respiratorio, audible sin estetoscopio, ¿qué nos traduce? Que el chico está queriendo salvar el aire residual que tenía. ¿Se acuerdan al principio? Estamos en 18. ¿Se acuerdan al principio? Que tenía que dejar entre 20 a 30 mililitros de aire residual para evitar el colapso del aire. Si le sale todo el aire a la vejiguita, la vejiga se colapsa. Ya, entonces, eso es lo que ocurre en el diapositivo 28. Eso es lo que ocurre en estos chicos, ¿no? Se le sale todo el aire residual y se colapsa el alveolo. Y cada vez que quiere ampliar o abrir ese alveolo, tiene que hacer una fuerza de ¿cuánto pincaí? Una fuerza de 10 a 70. 10 a 70 centímetros de agua para poder aperturar ese alveolo. Entonces, ¿qué es lo que hace el chico para evitar que el aire se le fugue? Cierra la glótis. Trata de cerrar la glótis para evitar que se le salga el aire residual. Entonces, el aire que pasa por la punta de la glótis genera el quejido expiratorio. Eso genera. Es decir, rosa el aire, la columna aria rosa con la glótis y genera ese ruido que se llama quejido respiratorio. Pero es justo un mecanismo de defensa para evitar que pierda el aire residual y evitar el colapso total del pulmón. Son medidas que toma el bebé para evitar morirse. Y la cianosis, lógicamente, es carencia del trozo. Y no olvidar que la deficiencia de factor tensioactivo provoca que el niño haga en cada respiración el mismo esfuerzo que hizo para hacer la primera respiración. Yo los reto a ustedes que durante 30 segundos respiren 30 veces o más y con mucha profundidad. A la tercera yo me desmayo. Imagínense ese esfuerzo. Ese es el esfuerzo que hace el prematuro para mantenerse vivo. Lo hace durante horas. Imagínense nuestra crueldad de dejarlo que lo haga. Imagínense. Qué desesperación. Entonces, el no mirar minuto a minuto a un prematuro que tiene riesgo de esta patología es una crueldad. No se puede llamar médico a alguien que es agotado a un prematuro que tiene riesgo de membrana y alimento. Y que lo diga, no, más tardecito lo intubo. No, tiene que intubarlo en el momento. Para evitar que se canse, que se agote. Él se está asfixiando cada vez que expira, se asfixia. Entonces, tiene que hacer una inspiración forzada cada vez que impida. Es crueldad. Esa es la mayor crueldad del mundo. Después del aborto, cuando destruyen a todo el bebé, lo hacen pedazos para atacar. No estoy acuerdado con el aborto. No sabía. Bueno, yo no hago las leyes. Es un debate que cada uno tendrá su criterio. Pero en la medida que fui conociendo a los niños, me di cuenta que el aborto es un error del ser humano. Un error muy grave del ser humano. No es por religión. Es por humanidad. Es un bebé. Es un bebé. Los que son padres, le cortarían un brazo a su hijo, la cabeza, las piernitas, lo partirían por la mitad a través del tórax y el abdomen. Harían eso con su bebé que está vivo. Lo mismo es el bebé en el rúter. Lo mismo. Más chiquito. Eso no le harían ni a su enemigo. Imagínense que una madre le haga eso a su hijo. No. No, no. Me estremece pensar en esa situación. Entonces, para ser médico hay que ser primero un ser humano. Piensen en todo lo que sufre este niño prematuro por la membrana y alina. Piensen en ese esfuerzo que hace por falta de factor trusulfatánico. Todo lo que se cansa. Todo lo que se cansa. Es un esfuerzo extremo. Es como alguien que se cayó a un río y usted está mirando que se está ahogando. Ya cuando se hundió, no apareció recién, va a cogerlo. Que no sabe si se salvará o no se salvará. Que saque el agua del pulmón, le da oxígeno y ya. Ya se recuperó. Más o menos así le está haciendo al prematuro que no atiende cuando ya tiene esos signos de alina. ¿Cómo va a evolucionar este chico? Si el distrés se mantiene más o menos 72 horas, va a ir en aumento. Pero eso no da el pronóstico. Por eso usted no puede dar pronóstico en el membrana y alina. A las 72 horas, el chico, durante ese tiempo, el chico tiene dificultad respiratoria, no reacciona, no come, se dematiza, se pone estético, se pone frío. Le pasa todo eso. Pero si el chico tiene chance de sobrevivir, a las 72 horas más o menos empieza a orinar mucho y a fundir los hediosos. Si usted ve eso en un chico, significa que va a recuperar. Pero, esta flechita se me va a bajar. Aumenta a oresis y disminuye edema. Ahí están las flechas. Bueno, hay que poner la palabra nomás porque la que viste se muere. En cambio, los graves en los que no van a evolucionar y van a tener mucha dificultad más adelante, que de pronto sí salen, pero con muchas dificultades y muchas complicaciones, entonces tenemos que desarrollar más edema, tienen hipotensión, mantienen hipotermia, aumenta la disnia, más dificultad respiratoria, aumenta la cianosis. En cambio, el quejido expiratorio disminuye. ¿Por qué? A ver ese papá. A mi tira, yo no voy a bajar. Gregory. Lo estoy viendo por ese tío. Dígame, doctora. ¿Por qué disminuye el quejido expiratorio en los graves? Si está grave. Porque se supone que ya el niño se debe haber cansado y por eso disminuye. Ya, ya deja de respirar. Lógicamente, cuando ya desaparece el quejido, en un niño que usted lo veió grave, que sigue dematoso, sigue pálido, sigue cianótico, ese chico ya se le murió. O sea, si cesa el quejido, algunos dicen, ya dejo de quejar, ya está mejor. No. Si cesó el quejido, lo más probable es que ya vaya a ser un paro respiratorio. Y si usted no lo tiene intubado, lo más probable es que se le muestre. Porque hasta que consigue el tubo, hasta que consigue quien intube, le pone un relajante muscular. Toda esa crueldad. Sí saben lo que está pasando en los hospitales. Lo están intubando sin unidad solar. Sienten todo. Sienten todo. Imagínense el dolor. Mi hija es residente de posgrado de pediatría en el caso. Le ha tocado intubar niños y relajando. Y los residentes lloran, se estresan. Doctora, tengo una pregunta. Es horrible. En este caso, a los niños cuando recién nacen y necesitan intubación por la dificultad respiratoria, ¿por qué no se les pone algún relajante muscular? No, sí se les pone. ¿Cuándo recién nacen? Claro. Le ponen la vía y le ponen el relajante, pero en dosis mínimas. No te lo sienten, sí es cierto. Sienten todo. Ok. A veces, en el momento en que nacen, como ya están prácticamente en parada respiratoria, en ese momento lo importante es permeabilizar la vía. No, pero ya una vez intubado, ya colocado el ventilador, ya empieza, ya el médico va prescribiendo y la enfermera va poniendo la medicación. Pero sí les pone en relajante muscular. O menos un sedante para mantenerlo dormido. Que no pelee con... Aunque esos niños nunca pelean con el ventilador. Más bien hay que pelear para quitarse. Entonces disminuye el quejido aspiratorio. Doctora, disculpe que le interrumpa. A un compañero se le perdió la conexión y está en sala de espera. Ya no tengo a nadie en sala de espera. No me permite acceder a la sala de espera. Aquí. No tengo a nadie en sala de espera. Ya lo acepto, doctora. Ya lo acepto. Ya, bueno. Entonces a medida que disminuye el quejido respiratorio, también va disminuyendo la frecuencia respiratoria. Sebra la apnea y llega a la apnea y al paro respiratorio. Y ahí es tarde para intubarlo porque es difícil. Pierde tiempo ahí porque hay los quejidos especialmente cerebrales. El diagnóstico es clínico. O sea, ahí no tienen que hacerle ningún ensamble si tiene membrana diaria. Es clínico. Saben que es prematuro, saben que tiene el test de símbolo mental, valor, ya está. También tienen una asociación con imágenes para decir sí. Ahí tiene el documento de que estuvo grave y por eso se murió. Por eso es importante hacer el diagnóstico imaginológico. Ahora tenemos que cubrirnos por todos lados. Aparte de los exámenes de sangre, gases arteriales, etc. Entonces hay cuatro patrones radiológicos. Que son imagen retículo granular difusa. El pulmón con aspecto homogéneo como vidrio esmerilado. Todos, ambos tienen un patrón intersticial. Patrón intersticial. Un poquito de... En vidrio esmerilado, un poquito comprometido el alveolo. Pero más es intersticial. Porque recuerden que los líquidos se depositan en la membrana alveolo capilar. Hay borramiento de la silueta cardíaca. Esto ya avanza el problema. Y la presencia del broncograma aéreo es el componente radiológico muy importante. Porque según la extensión de ese broncograma aéreo podemos decir que el chico está más grave. Entonces aquí tenemos el estadía 1, que es la forma leve de la membrana hialina. ¿No? Tenemos la imagen. Deje poner en presentación. Ya. Aquí tenemos una imagen retículo granular muy fina. El broncograma aéreo no sobrepasa. No se ve muy bien. La imagen cardiotímica. El broncograma aéreo es el dibujo. El dibujo de los bronquios. ¿No? A partir de la carina. Se debe ver hasta la carina. Nada más la carina. Nada más. Pero de ahí en adelante ya no se debe ver. Si ustedes ven que se dibuja por aquí en el lado derecho. Se dibuja algo del broncograma aéreo y algo en el lado izquierdo. ¿No? Es muy discreto. No rebasa la imagen cardiotímica. Es decir, la imagen cardíaca, la silueta cardíaca. Por fuera de la silueta cardíaca no hay broncograma aéreo. ¿No? Y los pulmones aparentemente son normales. Puede pasar como una radiografía normal. Lo único que ustedes tienen es el broncograma aéreo. Cuando tienen esa imagen, esa es una dificultad respiratoria. Un estadio respiratorio leve. Leve. ¿No? Vamos con la siguiente. La forma moderada. ¿No? Esa imagen retículo granular ya no es, ya es patente, ya se observa. En todo el campo pulmonar. Ustedes ven que hay puntillado, un puntillado. No se ve muy bien el pulmón. El broncograma aéreo ya rebasa. Aquí sí se ve cómo rebasa la silueta cardíaca. Está por fuera de la silueta cardíaca. ¿No? Por acá se ve algo más de broncograma aéreo. ¿No? Y no se ve bien el pulmón. Ya ustedes ven que el virus esmerilado abarca todo el pulmón. Este es estadio 2, forma moderada. Pero lo más seguro es el broncograma aéreo. El broncograma aéreo que rebasa la imagen cardíaca ya indica que está en estadio 2. ¿Qué puntaje tendrá en el primer caso? A ver, Katiuska. Katiuska Vera. ¿Qué puntaje tendrá en el primer caso? Es decir, que el broncograma aéreo llega solo dentro de la imagen cardíaca. Y los pulmones aparentemente están lidos. ¿El puntaje queda de acuerdo al test de Silverman? Tal vez un 1 o un 2. 1 o 2, sí. Ya. Vamos con otro niño. A ver. Cualquiera, porque no tengo la lista aquí a la mano. Cualquiera. En este caso, ¿qué puntaje tendrá? De 4 a 6. Sería de 3 a 4, doctora. De 4 a 6, sí. De 4 a 6. Es la moderada, sí. Entonces, si ya ven que el broncograma aéreo que rebasa la imagen cardíaca, tendrá un puntaje de 4 a 6. Luego vamos a la forma grave, ¿no? Los nódulos pulmonares se ven más confluentes. Aquí ya no se ve pulmón bien, pero se ve pulmón. O sea, no se lo ve bien, pero se lo ve. El broncograma aéreo ya llega hasta los broncos de segundo o tercer orden, ¿no? Ya llega hasta la pared del tórax prácticamente. Ya no se ve bien la transparencia pulmona, no se ve bien el pulmón. Pero, sin embargo, todavía se distingue algo de la silueta cardíaca. Si ven, casi no se distingue nada, pero la silueta cardíaca sí. Este es el estadio 3 o forma grave. ¿Qué puntaje le pondría nada? Más de 7 sería igual. ¿Cuánto da? Entre 7 a 9. Porque tenemos uno que es el 10 definitivo. Este es 10. Ya no hay nada. Aquí la opacidad del tórax es total. No hay distinción de la silueta cardíaca. Algo. Podría verse un broncograma aéreo. Algo, ¿no? No hay aire pulmonado. Y no hay aire. Para nada en el pulmón no tiene nada de aire. El pronóstico es malo. El chico ya está muerto. La mortalidad es del 100%. Entonces, pero todavía pueden ver estas imágenes en un neonato con dificultad respiratoria. Se verá que ya está en amnes. Ya no respira. Este no respira. Realmente este no se respira. ¿No? Entonces, este estadio 4 os forman muy grave. Temas de examen. Yo les pongo la valoración radiológica y la valoración clínica y ustedes tienen que dar un puntaje. O les doy el puntaje y ustedes me dirían qué decir cómo va a salir la radiografía. Ya, es de ir y vuelvo. Y eso tienen que hacerlo. El que va a ser membrana y alina me lo tienen que poner. ¿En qué estadio lo van a poner? Bueno, ustedes deciden. ¿Esta dio 2 o 3? Y tienen que ponerle la imagen radiológica. ¿Ya? Bueno, vamos con el tratamiento. El tratamiento, recuerden que la vida media del factor surfactante se ve afectada por hipotermia, por hipoglicemia, por las infecciones. Todo eso afecta la calidad del factor y el efecto del factor surfactante. Entonces, hay que tener primero una temperatura adecuada. El chico tiene que estar en termoscuna o con calor radiante. Siempre monitorear sus constantes vitales, pedirle una glicemia, porque la hipoglicemia me va a bajar la calidad del factor surfactante. Bionograma, gases arteriales, recuerden, menor saturación de oxígeno, mayor riesgo de que el factor surfactante no tenga su efecto adecuado. Entonces, si el cuadro es leve, es decir, miren que ahí está el caso. Pero tienen que ponerse el manejo, casco cefálico. O sea, si tiene entre 1 a 3, casco cefálico. Si tiene entre 4 ACS, el cuadro moderado tiene que ser un CIPAP. No, presión positiva continua en la viaria. Este está intubado. Este está intubado, pero está con CIPAP. Es decir, ya no lo conectamos al ventilador mecánico. Esto mejora el aire residual. Y el cuadro grave, ¿no? Tiene que ser ventilación mecánica asistida. Pero cuando decimos que está grave, aparte de Silverman, ¿qué puntaje tiene? ¿Qué puntaje tendría en el grave? De 7 a 9. De 7 a 9. De 7 a 9. Pero aparte va a tener trastornos bioquímicos, ¿no? Se va a tener un pH de menor a 7.2. Va a tener una presión de oxígeno menor a 60. Lo que les decía, que aguanta tanto, que ya menor de 60 ya es grave. Pero en los demás, menor de 80 ya es grave. Y una presión de CO2 mayor a 50. Se aguanta hasta 50 la presión. Entonces, con estos parámetros, usted y un puntaje de Silverman mayor a 7, usted tiene que pensar que el paciente necesita ventilación mecánica asistida con administración. En todos los casos, tiene que administrarse un impactante natural a través del tubo endotraqueal, la dosis de 25 a 50 miligramos por kilo. Con esto, vamos a mejorar la situación del chico, ¿no? Y va a disminuir la gravedad. No llega. Y si está grave, va a mejorar su situación. No llega. Si está moderado o leve, va a disminuir el riesgo de llegar a gravedad. Pero igual, este chico va a tener complicaciones producto de la enfermedad. Que es el hemisema intersticial, persistencia del ductus, eso ya lo sabemos, y del agujero oval. Recuerden que como está altamente estresado, va a tener la prostaglandina E2 incrementada debido a la hipoxemia también, entonces el ductus va a persistir. Va a tener HIV. ¿Qué es HIV? Hemorragia intraventricular. ¿Por qué? Porque la matriz germinal es muy frágil. Es el tejido más frágil que existe en el cuerpo. Y es muy sensible a la hipoxemia y a la hipoxia principalmente. A la hipoxia cerebral y fácilmente se daña esta matriz germinal y produce sangrado. Las matriz germinal son vasos sanguíneos. Muy lábiles, muy, muy lábiles. Es la zona más larga. Por eso es que sangra fácilmente el ventrilo. Entonces, la hipoxia va a condicionar hemorragia intraventricular de diferente grado. Puede haber sepsis, se contamina. Y enterocolitis necrotizante porque a veces damos de comer a un chico que está asfixiado. No es conveniente a un chico asfixiado darle de comer. Deje al intestino ahí. En cualquier momento empezará a funcionar. Dele de comer por vía parenteral. ¿Cómo prevenimos la enfermedad de membrana y alina? Evitando los partos prematuros. También evitar el uso de esas drogas que inhiben el dolor de parto. Inhiben las contracciones intrauterinas porque eso necesita el bebé. Espresarse para madurar. Necesita también valorar el grado de maduración pulmonar durante la gestación. Y si en caso no puede evitarse el parto prematuro porque hay que operar a la mamá de urgencia. Tienen que poner beta metasona. No, 12 milígramos intramuscular. 24 horas antes del parto. ¿Y cuándo se debe utilizar la beta metasona? En chicos que tienen menos de 32 semanas. Si tienen más de 32 semanas es un error porque el chico ya tiene sus suprarrenales funcionando. No necesita. Que le dicen vamos a madurar esos pulmones y le ponen beta metasona. El chico ya tiene 36 semanas. No tiene ningún efecto. Una pregunta doctora. Disculpe que la interrumpa. La parte de valorar la maduración pulmonar, ¿cómo la valoramos? O sea, con la edad gestacional asumiremos que el paciente, en este caso el bebé ya tiene los pulmones maduros o hay otra forma para valorarlo? Hay T de factor subpartante a nivel de líquidos miocos. Ok. Hay T. Gracias. Entonces, estamos claros, especialmente para la prevención de la membrana y alina que dicen, que no es una prevención, sino estímulo de la maduración pulmonar. Administrar beta metasona en menores de 32 semanas de edad gestacional. En la mamá. En la mamá que van a ser sometida a cesárea, quienes en menos de 32 semanas le administran beta metasona. Para madurar. Doctora, una pregunta, disculpe, si se le administra beta metasona después de las 36 semanas, o a partir de las 36 semanas, ¿sufre algún riesgo el bebé? No va a pasar nada. No le pasa nada. No, no va a pasar nada. Lo que pasa es que beta metasona la va a metabolizar a cortisol, ¿no? La mamá, entonces, me pasa cortisol al bebé y los niveles de cortisol van a estar buenos. Entonces, cuando le hacen el tamizaje neonatal, puede salir un falso negativo. Ok, gracias. Pero no es tan frecuente, así que no importa. No va a pasar nada, pero de todas maneras, no es necesario. O sea, no va a tener ningún efecto positivo porque no lo muestra. Ya. Pero también hay otra patología que nos interesa, para diferenciar a la membrana y alina, que es la taquimia transitoria del recién nacido o pulmón húmedo. Hay que recordar esto, a pesar de que no es una patología grave, porque nunca es grave, ¿no? Pero está presente en el recién nacido a término. Taquimia transitoria del recién nacido no hay en prematuro. Si les pongo un prematuro y el diagnóstico de taquimia transitoria del recién nacido, ese denunciado es incorrecto. No olvidar. Entonces, una enfermedad bendigna de los recién nacidos a término. Con distrés respiratorio desde el nacimiento. Este aparece desde el nacimiento. Y va a durar entre 48 y 72 horas. Y en ocasiones puede llevar hasta una semana. ¿A qué se debe? Se ve en pacientes, en niños que han nacido por testaria. No se ha absorbido adecuadamente el líquido pulmonar y no se ha podido exprimir esos pulmones en el canal del parque. No se ha absorbido a nivel de vasos linfáticos y hay disminución de la distensibilidad del pulmón porque está ocupado por líquido. No. Ahí se ha hablado de que existe cierto grado de inmadurez pulmonar. Recuerden que la madurez se alcanza durante las horas de trabajo del parque. Es decir, la relación existina-fingomielina no está establecida de manera adecuada y no hay fosfatidil glicerol, que es el precursor de la fosfatidil gliceril. No, difosfatidil gliceril. Bueno. Los factores de riesgo son el parto por cesárea, primeramente, un álgar de menor a 7 por minuto. Es decir, estos chicos, a 7 en el primer minuto, chicos que tienen un álgar inferior a 7, tienen riesgo de tener taquina transitoria recién nacido. Que la mamá ya ha sido sedada para disminuir el dolor de parto. En los trabajos de parto prolongado también, o sea, ni mucho ni poco. Los macrosómicos y de sexo masculino. Otra vez los baloncitos con riesgo. ¿Cómo lo distinguen? Va a tener taquina o distrés respiratorio desde que nace. Puede ser de leve a moderado, no llega a severo, ¿no? Principalmente llega a polipnea, o sea, las respiraciones son profundas, con una frecuencia de 80 por minuto. Y es un neonato casi a término o a término. Puede haber todos los signos de Silverman, pero no llega a 7. Hay que diferenciarlo de la membrana y alina, de la bronconeumonía, asfixia por broncoaspiración o problemas cardiovasculares. En cuanto al diagnóstico, ¿no? En la clínica con taquipnea, no va a haber mayor apulcación, no va a haber quejido. Lo que pueden encontrar es el murmullo vesicular disminuido porque los alveolos están ocupados. En la radiografía de tórax, tampoco va a ser más llamativa, simplemente van a haber las líneas periliares bastante prominentes, ¿no? Y pueden haber una ligera cisuritis, es todo lo que van a encontrar o tal vez nada, ¿no? En los gases arteriales no va a haber nada, tal vez una saturación de oxígeno entre 92 a 95, que no es nada. Y a nivel de látex en orina, vamos a descartar la presencia de alguna bacteria. No hay ningún otro parámetro que nos diga, no es de diagnóstico, no hay, solo es la clínica. El tratamiento es oxígeno en casco cefálico a concentraciones del 40%, ¿no? Y un oxígeno terapia por julio, con mascarilla y con cánula nasal. ¿Cuántas atmósferas de oxígeno tendría que darle entonces este chico? A ver chicos, estamos hablando de las atmósferas de oxígeno. Cualquiera. ¿Cuántas atmósferas de oxígeno le estoy dando a este chico? Si le estoy dando un casco cefálico con 40% de oxígeno. Serían dos, doctora. ¿Por qué? ¿Quién está hablando? No lo veo. Pincai, doctora. Ya, Pincai. ¿Por qué? Porque la concentración al ambiente es de 21%, entonces ya sería dos. Dos atmósferas de oxígeno, exacto. Ajá, así es. Ya. Hablando del casco cefálico, ¿quién ha visto un casco cefálico? Yo, doctora. Como el papá. No necesitan su bebé, ¿no? No, o sea, sí, pero yo trabajé recibiendo niños en Alfredo Pulson. Ah, ya. Bueno, entonces. El casco cefálico es un casquito con un agujerito por debajo donde va a estar el cuello del bebé y una tapita encima para estarlo controlando. Ya, pero también tiene unos huequitos. Sí, para poner la línea de oxígeno, claro. Y los huequitos para que el CO2 se escape. ¿Dónde está el huequito para el oxígeno? En la parte, o sea, en la parte, o sea, a los lados, ¿no? O sea, en la parte de adelante, en la parte de adelante está el agujero del oxígeno y en la parte de atrás, en el lado opuesto, está el agujero para ponerle el cuello al bebé. Ya. ¿Y qué más? ¿Dónde está el agujero para el CO2? Ah, en la parte de la tapa, en la parte de arriba. En la parte de arriba. A ver, otro. Así es. Ya su compañero explicó cómo están constituidos los huequitos del casco cefálico, porque eso es lo que nos vamos a interesar, los huequitos del casco cefálico. ¿Por qué el huequito del CO2 está arriba y el huequito de oxígeno está abajo? Debido a que el CO2 tiende a subir mientras que el oxígeno está en la parte baja, es como ocurre en los incendios. Cuando hay incendios hay aumento de CO2 y estos se quedan en la parte superior, por eso es aconsejable que las personas se arrastren, ya que el oxígeno se encuentra en la parte de abajo. Uy, abre igualito que yo. Exacto. Exacto. Muy bien, Gregorio. Sí, este, recuerden, es por el peso específico, la densidad del oxígeno es mayor, pesa más, entonces el oxígeno va a estar pegado al piso y el CO2 va a estar hacia arriba. Entonces, por eso al principio del casco cefálico es eso, y eso lo deben hacer saber los estudiantes de medicina, porque a veces están trabajando con paramédicos, con un paramédico del cuerpo bombero, y él le da la clase. Qué vergüenza. Que le quiere tapar el huequito de arriba. Y eso no le enseñaban las enfermeras, las enfermeras siempre me tapaban los huequitos de arriba. Y al chico, como no salía el CO2, se condensaba en la pared del casco y le llovía, pues el chico ya estaba, dice, está sudando. No, le digo, le está lloviendo, no es que se está condensando. Él tenía que darle la elección de física, por ejemplo, física. Entonces, es importante recordar eso. El huequito de arriba del casco cefálico es para la salida del CO2. Ahora, si tienen un chico con alcalosis respiratoria, cogen un casco cefálico, no le ponen oxígeno y le tapan todos los huecos. Y van a ver que rapidito la alcalosis se recupera. La PSO2 de cero le va a subir a 100, caso que lo mata porque está asfixiando. Pero está exagerando, es un tratamiento para los chicos que tienen alcalosis respiratoria, que puede ocurrir. Por eso es que en la alcalosis respiratoria lo pueden respirar en una funda, boca y nariz, y ahí mismo exhala, inhala su propio aire. Y de esa manera se recupera la alcalosis respiratoria. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero viene al punto por la cuestión de fisiología. Y ahí está la madre Teresa de Calcuta. Yo no soy religiosa, soy muy creyente. Y la madre de Teresa de Calcuta, una mujer que podía tener todo el poder del mundo, pero prefirió vivir en la pobreza. Y en esa pobreza dio mucho. Por eso ella decía, cuanto menos tenemos, más daño. Y esa es la lógica real. Parece mentira que esta pandemia puso a prueba la vocación. Y ustedes ven que los médicos, nuestros compañeros, yo no he estado en primera línea, pero nuestros compañeros en primera línea han sacrificado familia, han sacrificado comodidad, y han sacrificado mucho la vida por estos pacientes. Entonces, es verdad, todo médico que está, todo médico, tiene poco, de pronto poco material, recurso material que da. Pero da su vida por los pacientes, pero da su vida por los pacientes, y eso se ha visto ahora. Y hay gente que ha salido del COVID y vuelve al trabajo, vuelve a la pelea. Es increíble. Yo sí admiro a mis compañeros realmente por su dedicación. Y yo espero que ustedes respondan de la misma medida. Y espero que ya los vacunen, porque tampoco se pueden ir a sacrificar y morir. Ustedes tienen que vacunarse. Espero que el trámite de la vacuna para ustedes no demore mucho. Ya los internos ya los vacunaron, a los que están en los hospitales que recién entraron. Es decir, en un mes más o menos, ya tienen a, por lo menos el 50% de inmunidad, que eso ya, con las medidas de protección, ya se asegura una estancia adecuada. Bueno, entonces concluimos con esta clase. Dejar de compartir. Ya, a ver, ya la tenemos, son las 10 y 54, casi son las 11. Ya, como tenemos hasta las 11 y 48 hoy día, voy a mostrarles lo que les voy a enviar. Vamos a compartir. A ver, acá está. Estos archivos ya se los comparo, o sea, los que tienen que ver con su, con su programa. Doctora, este, lo que sucede es que sería dárselo al presidente de curso, porque como le mencioné a algunos, no tenemos todavía Mocle habilitado para su materia y lo resolverían hasta mañana, o hay que ver cuándo lo resolverán. Igual, yo lo subo y, y ustedes lo, lo comparten. Lo comparten. También, déjenme ver, autorización en clases prácticas. ¿Y si lo enviamos al correo institucional? Claro, este, pueden hacer un grupo de correo institucional. Doctora, este, disculpe, me parece que para el team se crea automático en ese tipo de cosas, cuando son las clases o no. Ah, sí, el team, vamos a crear entonces un team, si yo les pongo los, bueno, la cuestión es que, no lo tengo aquí, pero yo les envío esta guía, la guía, sí, la, periodo extraordinario, sí, la, certificado, miren, me tienen que entregar un certificado de navegación en el, en el, en el, en el SIUC, es parte de la revisión bibliográfica. Como un documento anexo. ¿No? Si ustedes ven, cuando les toque la revisión bibliográfica, me ponen el certificado de todos de la navegación. ¿Sí saben cómo navegar en bibliotecas virtuales de la universidad? ¿Sí o no? ¿Sí lo han hecho? Sí, doctora. Ya, entonces, tienen que generar el certificado. Es importante eso, porque es parte de la nota. Ya. ¿De cuántos minutos tiene que ser? ¿De cuántos minutos? No, eso es independiente, ¿no? Depende del tema. Pero lo importante es que navegue, necesitamos que navegue. Ya se va a venir. Doctora, disculpe, ¿hay un libro guía o, o que podemos usar de referencia? Sí. En Nelson siempre es el guía, ¿no? Pero por el tiempo yo les doy las clases y los contenidos están ahí. Y pueden reforzar. O sea, no les voy a existir. Todo lo que se puso está en Nelson. Así es. Yo les envío todo eso. Gracias, doctora. Gracias a la bibliografía. Ya, deje compartir. Este es el guía de actividades. Vamos a compartir. Guía de actividades, ya. Ya. Entonces, este es una guía de actividades que les voy a compartir. Está en PDF. Ahorita lo tengo en Word. Aquí está una introducción. Está una descripción del tema. Pero aquí ya viene la evaluación que les mencioné. Análisis de casos clínicos, tres promediados. Investigación bibliográfica, un punto. Participación en clase, un punto. Y seminario, un punto. No, pero yo igual promedio todo y tres puntos. Lecciones escritas, cuatro puntos. Ya. Aquí tenemos la rúbrica con la que se califican los análisis, es decir, la práctica. ¿No? Sobre 10 que se pondera a 3. La equivalencia es 3. Yo pongo la palabra equivalencia porque ponderación como que yo. Vamos a lo que nos interesa ahorita. Ya. Este es el análisis de casos clínicos. Este es el formato. ¿No? Se debe poner de manera breve. No estamos en semiología pediátrica. Ya no nos va a pedir una historia clínica completa. ¿No? Se detallan las opiniones y posibilidades de manejo clínico. Recuerden que clínica pediátrica es diagnóstico y tratamiento. La parte de semiología ya la vieron el semestre pasado. Yo no les voy a dar semiología. Ya. Entonces, ¿qué estructura tiene la presentación del caso? Igual yo les mando la bitácora para presentar el caso. Hay un documento donde se presentan los casos. Entonces, primero tiene el resumen clínico. Un resumen clínico del caso. Tienen que resumirlo. ¿Qué va a tener ese resumen clínico? El motivo de consulta y motivo de ingreso que no es lo mismo. El niño puede consultar porque tiene fiebre, pero no ingresa porque sangró. Ese es el motivo de ingreso. La fiebre es más el sangrado. ¿No? Un dengue, por ejemplo. Tiene fiebre, pero no tiene ningún signo de alarma, lo manda a la casa. Pero otro dengue, igualmente con fiebre, consulta por fiebre, pero resulta que usted le encuentra hemorragias ingivales. Lo ingresa por eso. Por los signos de alarma. Esa es la diferencia entre motivo de consulta y motivo de ingreso que a veces en semiología no se lo enseña muy bien. Ya. Una historia clínica, un resumen clínico dirigida, porque la historia clínica pediátrica es dirigida, es orientativa. Breve, con los datos relevantes al tema y orientativos para el diagnóstico. No van a poner que hace tres meses, estamos en neonatos, pero vamos a poner un cáncer de un niño que viene por tos, fiebre, dificultad respiratoria. Pero hace tres meses le salió un acceso en el oído. Eso no tiene nada que ver con el clínico. O que se subió al buji y acercaron a la mamá y se le robaron los exámenes y los remedios, por eso recibió tratamiento. Esas cosas no me interesan. A mí me interesan la tos, fiebre y la dificultad respiratoria. Eso es lo que me interesa. Ya, entonces, orientativos para el diagnóstico. Los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares, deben estar relacionados con el diagnóstico. Si no tienen relación con el diagnóstico, no lo incluyan en el recurso. Por ejemplo, estamos hablando de neumonía y ustedes dicen que la mamá sufre de cirrosis. No me sirve, o sea, para la historia clínica, no me sirve. Tratamientos previos recibidos importantes, eso sí, porque puede ser que haya recibido tratamiento de antibióticos para la neumonía y fue adecuado y no respondió. Entonces, yo ya no, y el chico está peor. Entonces, yo ya tengo que tomar la segunda opción. Entonces, por eso es importante que se pongan tratamientos previos recibidos para esta patología. Y, por último, cómo ingresó el chico. ¿En qué estado ingresó? Ingresó deshidratado, ingresó cianótico, ingresó en coma, etcétera. Todo lo que tuvo en el momento del ingreso para poder hacer una evolución posterior relacionada con el cirrusis. Si ingresó pálido, en evolución mejoró porque el chico ya tiene mejor coloración de la piel. Si ingresó cianótico, en evolución ya mejoró porque el chico tiene una buena saturación de la piel. Si ingresó deshidratado, en la evolución hospitalaria, usted es de evolución estable porque ya está bien hidratado. Entonces, por eso es importante poner qué condiciones bases trajo el paciente para poder saber cómo está evolucionando. Usted no puede hacer una evolución si uno conoce cómo llegó. Puede ser que el chico no haya ingresado con nada, estaba bien, solo una pequeña peteca en la encía. Y, de pronto, el chico está en coma. Entonces, ¿cómo sabe si llegó en coma o no? Por eso es importante las condiciones clínicas. ¿Qué es peor? Y poner un diagnóstico presuntivo que trae en la historia clínica. La ingresó con el diagnóstico presuntivo de, pero no su diagnóstico, sino el diagnóstico que encontraron en esa historia clínica. Hacen la evolución hospitalaria y la evolución hospitalaria, ¿qué va a decir? Entonces, por ejemplo, resumen clínico. Cuadro clínico, recuerden, tiene que haber el nombre del paciente, es un derecho. Por decir algo, Juan, de tres años de edad, no voy a ser neonato porque se fue los cocles, de tres años de edad, que ingresa por fiebre y dificultad respiratoria severa. Cuadro clínico se inicia hace tres días, de inicio súbito, con fiebre intensa, tos, obstrucción nasal, dificultad respiratoria progresiva, rápidamente progresiva, por lo cual es trasladado a un consultorio médico, donde le indican que debe ser trasladado al hospital por la gravedad. Recibió solo antitérmicos y entre los antecedentes patológicos, no tiene antecedentes patológicos, pero el chico asiste a una guardería pura. ¿Cómo ingresó? Durante su momento de la hospitalización, el chico estaba saturando 89% con signos de dificultad respiratoria severa, estertores, crepitantes diseminados por ambos campos pulmonares, que es lo más llamativo. El diagnóstico presuntivo no moniga al ingreso. Ahora sí, evolución hospitalaria. Pues ahí ponen, Juan cursa 48 horas de evolución, 48 horas de hospitalización, evolución estacional, ya que la dificultad respiratoria ha cedido, satura 95%, y al examen físico, los estertores han disminuido, fin. La fiebre persiste, pero ya menor a 38 grados, buena ingesta, evacuaciones y uresis normal, no, el balance es positivo, balance híbrido. Esa es la evolución hospitalaria. Comparar cómo está el paciente versus cómo ingresó. Luego pasamos al examen físico que tiene dos partes, el somático general y el examen físico regional. El somático general es la letanía, no sé si ustedes vieron semiología de Suros o cualquier otra semiología, pero hay un examen somático general que es como una letanía. Estamos ante un paciente del sexo masculino, actitud en decúbito dorsal, actitud en sedestación, o actitud ambulatoria, ¿no? Ahí viene el biotipo, pero en niños no hay biotipo. Tienen que poner conformación armónica, que son casi todos, y desarmónica cuando tienen algún tipo de malformación o genopatía. Entonces, conformación armónica, las facies disneicas o facies pálidas, o facies deshidratadas, o alguna facie deshistérica, que quieran poner. Las facies, ya está la conformación, las facies, el estado nutricional y el estado neurológico, el estado nutricional adecuado, se orienta en tiempo de espacio, o está alerta, reactivo, porque es un niño pequeñito que no se va a orientar en tiempo y espacio, pero está alerta y destino, ¿no? Y llama la atención. Al final siempre tiene que hacer un llamado de atención. Llama la atención los signos de dificultad respiratoria, llama la atención la deshidratación, la palidez, o cualquier signo que esté relacionado con la patología que ingresa, debe orientarse hacia allá. Entonces, si el chico ya ha pasado, como el caso que les estoy relatando, el chico ya no tiene dificultad respiratoria, no se pone llamar la atención, sino buena suficiencia cardiorrespiratoria, porque ya no tiene un llamado de atención patológico. Ya le di acceso a Caritas Tío. Luego los signos vitales, un balance hídrico, que eso lo iremos aprendiendo, pero ustedes puedan hacer un ensayo de cómo hacer un balance. Le ponen algún examen de laboratorio y lo interpretan, no me van a leer, venían a leer una gasometría 7.20, no, tienen que decir, ah, está bajo el pH, tiene una acidosis respiratoria porque la PCO2 está por 55, etc. El bicarbonato está en 37, con tendencia a la compensación, etc. Es decir, tienen que interpretarme el examen. No es que me lo van a venir a leer. Que tienen 5.000 leucocitos. No, me tienen que decir que hay tendencia a la leucopenia. Con predominio linfocitario, con desviación a la derecha o a la izquierda. Interpretar los exámenes. Ya deje de comer, Pablo. Está haciendo dar hambre. Me llama la atención, que come con tanta ganas. Ya. Interpretación de los exámenes de gabinete. La radiografía de tórax muestra un patrón condensativo en base pulmonar derecha. Ya está. Diagnóstico diferencial y definitivo. Ahí ya ponen su diagnóstico, que puede estar equivocado, pero tiene que ver. Ya. Ahí sí pone. Neumonía adquirida en la comunidad. Probablemente de etiología bacteriana. Ya está. Plan de manejo. Eso lo veremos más adelante. Ustedes no hacen ahora el plan de manejo. No, pero en el neonato, ¿qué van a hacer? Sí, los generales, ¿no? Mantener temperatura corporal. Una vía para mantener glicemia. NPO. Generales. Y una tablita que vamos a ir haciendo, construyendo. Una tabla de Excel donde ponen el criterio diagnóstico. La gestacional. Las características de... Ustedes tienen las características. Tienen escala de Silverman. Tienen escala de Algar. Y tienen escala de Capurro. Y la de Balgar. Entonces, esa tabla la quiero ahí. Y ustedes la consolidan. Consolidan. Hacen una tabla consolidada. Tanto de Silverman. Como de Balgar o Capurro. Y esa es la estructura del caso clínico. No es difícil. Más de lo que hablo que lo que se hace. Pero igual les voy a enviar hoy día. Ya tengo una tarde. Me pongo a hacer todo eso. Y se los envío al... Ustedes dicen al Teams. Sí, al Teams. Pero tengo que invitarlos. Porque no pueden entrar sin invitación. Ya, el grupo se va a llamar... El grupo Teams. Pediatría 2. En romano. Pediatría 2. G13. Pediatría 2, G13. Así se va a llamar el grupo. Ya. Ya. Ya voy a ver si los pongo a todos ahí. ¿No? En qué es. Es uno por uno que hay que ingresar. Pero no es difícil porque uno los va buscando por el apellidito. Y bueno, tener un grupo en Teams porque nos podemos comunicar bastante bien. Como todavía no tienen la plataforma, entonces les vamos a hacer. Bueno. Preguntas, chicos. Hasta ahí nomás voy a avanzar hoy día. La próxima clase serán los dos temas más y avanzaremos en la estructura de esta historia clínica para que todo quede bien. Vamos a avanzar en balance, ¿no? Porque el balance lo tienen que empezar a manejar desde el principio. Ya. Y si alcanzamos el plan de manejo, que tiene una estructura también que tienen que hacer. Plan de manejo. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya estamos por despedirnos. Dos preguntas, doctora. Disculpe que le interrumpa. La primera es, ¿el tipo de documento en el cual hay que hacer esta estructura del caso clínico es un Word? ¿O puede ser un PowerPoint? O sea... A ver, no. Ustedes tienen que... Ya les voy a enviar el documento de base. Por eso vamos a crear el Teams. Ah, ya. Documento como una historia clínica, un modelo. No es una... Eso lo creé yo para poder facilitar la evaluación. O sea, yo siempre trabajo en función de mi facilidad. Porque como son tantos, no puedo dar al lujo que cada uno trabaje como le dé la gana. Yo tengo una estructura y ustedes la van a manejar, ¿no? Es mi estilo, tener mis propios documentos, mi propia estructura. Ya vieron la primera parte, la guía. Eso es mío. Entiendo, doctora. Ya, y ahora les voy a enviar el documento donde ustedes tienen que escribir ahí su historia clínica, su resumen, y lo pasan a PDF. No le pongan figuritas ni nada porque no les va a aceptar. Yo los tengo restringidos. ¿No? No pueden subir más allá de 500 megabytes. 500 kilobytes. Ya, doctora. Gracias. Y la otra pregunta es, este... El momento en que se presenta el caso clínico. Es decir, nosotros mismos nos ponemos de acuerdo para ver quiénes lo presentan. ¿O usted escoge arbitrariamente? No es arbitrario. Es secuencia. O sea, no sé cómo será. Ya. Bueno, no, yo escojo quién es punto. Ah, ya, ok. Pero todos tendrían que saberse el caso clínico en ese momento. Todos tienen que saber el caso clínico. Todos. Y el que no domina, ahí es donde empiezo. Ya uno se da cuenta. Este aquí no ha trabajado. Vamos. Y empiezo. Y empiezo. Y de cero termina en menos uno, más o menos. El que no trabaja termina bebiéndome punto. Y del resto de la siguiente participación. Tienen tres como en el día uno, queden dos. Listo. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Así que no me canso. Eso es lo malo para ustedes. Yo no me canso de trabajar. Miren que van a ser las 11 y 28. Solo un vasito de agua. Nada más. No desperdicio mi tiempo. Así que vamos a seguir teniendo estas cuestiones. Los lunes es la maldad. La más extensa. Pero ya nos podemos retirar. No, como el ser el primer día. Pasar el primer susto. Y le avisa. Ah, Ronquillo, Flores y Guzmán. Que tienen la primera lección cero. Ya tienen un cero. Hoy día tienen cero. Está grabado. ¿Usted nombró Ronquillo? Sí, Ronquillo. Fue el primero que le tomé la lección. Uno contestó. No, eso no me nombró. ¿Sí lo nombré? No. Doctora, yo... Estaba aquí toda la clase. No me nombró. Ah, no, no, no. Por eso he dicho. Perdón, perdón. Me equivoqué. Ronquillo está dentro del grupo de dirigentes. No es que estoy leyendo la lista de los que están de candidato. Es Flores y Guzmán. Doctora, yo Guzmán, en el momento que usted me estaba nombrando y un poquito antes, tenía malo el internet y no podía encender el micrófono. Miren, como es primera vez y ya saben, yo voy a dejar el cero ahí y solo usted podrá borrar ese cero. Depende de su presentación en la siguiente participación en la siguiente clase. Lo voy a tomar muy en cuenta. Pero solo usted. Si hace unas excelentes participaciones, lógicamente me olvidaré de ese cero. Pero si sigue persistiendo en que se desconecte el internet, los cero pues se mantendrán. Me entiendo. Para mí no hay disculpas. No. Si se enfermaron, bueno, están desde la camita bien sentaditos, bien cubiertos, nada más. Salvo que estén en terapia intensiva intubados, bueno, todo ahí justificaré la falta. Nada más. Y que se le desconectó el internet, por eso el mensaje de ayer fue muy claro. Paguen un buen servicio de internet porque es para tu vida y la vida de la gente. No es cualquier cosa, es medicina y es pediatría. Y los niños son los más vulnerables. Mi responsabilidad es entregar un producto lo mínimo capacitado para atender a un niño. Lo mínimo. Porque no es lo mejor ni más o menos, es lo mínimo. Y si es lo mínimo, ustedes no lo van a cumplir, entonces, es responsabilidad de usted. Paguen un buen servicio de internet. Si tiene mal servicio, apaga la cámara y me dice, doctora, mi internet está mal, voy a apagar la cámara. Pero está presente con su micrófono. ¿Estamos claros? No hay justificación. ¿Estamos claros? Cuando yo pregunto y se les apaga el micrófono, discúlpenme, para mí eso es el condenado. Discúlpenme, no los conozco. Pero no, para mí no hay discúlpenme. Entonces, bueno. Ese es mi estilo porque es una responsabilidad la que tengo. Ustedes van a atender niños. Y un niño que ustedes atiendan puede ser un familiar niño. Y tengo que entregarlo en buenas manos. Y esa es mi misión. Hacer que esas manos sean buenas. Al menos la clase de día es muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que todos hemos aprendido algo. ¿Sí o no? ¿Quién ha aprendido algo nuevo? De pronto yo lo sabía. Yo, doctora. Yo. Solo tengo una pregunta. Usted mencionaba que en la canalización de la vena umbilical, máximo eran 7 centímetros que se le introducían. Pero eso fuera, ¿cuenta desde el anillo umbilical o ya cuenta? No, desde el anillo umbilical. No desde el anillo. Sí, desde el anillo umbilical. Se deja aproximadamente un centímetro. Se corta el cordón un centímetro. Y de ahí se cuentan los 7 centímetros. Porque esa es la llegada. Claro que si es prematuro tendrá que ser un poco menos. Pero lo máximo son 7 centímetros para evitar lesionar la puerta. La puerta, perdón. Gracias, doctora. No tenemos práctica, pero debemos aprovechar este tiempo. Por eso yo aprovecho el 100% de la... Aunque me han hecho llamadas de atención. Pero no me importa. Que sigan llamando la atención. Por lo menos se preocupan y sé que están preocupados de que hay alguien en un trabajo. Bueno. ¿Quién más aprendió algo nuevo? No, no nuevo, sino que lo reforzó de pronto. También. ¿Qué queda? Sobre esa cosa que decía del casco. Que le sale el CO2. Sobre lo que hablo sobre la membrana y alina. Y algunas cosas sobre lo del ADGAR. Lo del ADGAR más bien lo reforcé. Ya, pero es importante porque el ADGAR se lo toma como un puntaje así sin importancia. Pero recuerden. Es tolerancia y adaptación. Y eso es pregunta del CES. ¿Me van a acordar de mí cuando deben ese examen? Cuando terminan el examen, me llamó doctora, me tomaron tal pregunta. Ah, yo les dije que le van a acordar. ¿Por qué? Porque cuando se formó ese banco de preguntas hace algunos años, pidieron a las universidades que participaran. Nosotros nos tocó participar como pediatría. La cátedra de pediatría contribuyó con muchas preguntas. Entonces, sabemos más o menos qué es lo que dejan a tomar. Y como ya tenemos los subtemas, ya nosotros enfocamos hacia esos subtemas las preguntas. Y ADGAR es un tema muy importante. No se olvide. Tolerancia y adaptación. Más importante de los dos, la adaptación. O sea, es más importante los cinco minutos. Parece mentira. El minuto es muy importante. Pero mucho más importante los cinco minutos. Porque es el que es. No da pronóstico, pero por lo menos le da una pista hacia dónde va el chico. Bueno, entonces sí, ya despidamos. Está haciendo un poquito de calor. Me quiero sacar este mandil. Solo hoy día utilizo mandil para el debut y la despedida. Nada más. Ah, sí. Los casos clínicos. Ustedes tienen que estar con su mandilcito. Por lo menos para presumir que estamos haciendo una práctica real. Ah, el día viernes que presentamos los casos clínicos, por favor, un mandil. Ya. Bueno, asisten sin zapatos, sin medias, en chon, en porto, en mandil. De la cintura para arriba, ya es lo que ven. Bueno. Entonces, chicos, que tengan un buen día. Espero que haber contribuido algo en su aprendizaje. Nos estamos viendo. Ya me van conociendo. Yo también ya los voy conociendo. Poco a poco los he de ahí conocido. En este parcial voy a tener solo un grupo. Aprovechen todo el tiempo hasta el 31 de mayo. Porque seguramente me van a poner en otra cátedra para conquistar mi cargo horario. ¿No? Y espero que no sea una cátedra muy... Muy pesada. Y si me dejan solo con ustedes, vamos a pasar muy bien. Trabajando. Porque les va a dar más del 100% de mi tiempo. Y vamos a tener el grupo. Voy a crear el grupo en Zoom y en Teams. Para tener una comunicación directa. Si no es a través de la plataforma Moodle, tenemos en Teams. Bueno. Que tengan buen día. Almuercen bien. Estudien. ¿No? Revisen los temas. Recuerden, la lección va a ser en la tercera semana. Y no es difícil, pero tampoco es regalada. Descansen. Porque les va a hacer falta. Muy bien. Gracias, doctora. Tienen que retirarse porque yo cierro el aula. Para la grabación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Te veo. Gracias.